Martín Fierro Atención, pido al silencio y silencio a la atención. Que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Viene uno como dormido cuando vuelve del desierto. Veré si a explicarme acierto entre gente tan bizarra y si al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Siento que mi pecho tiembla, que se turba mi razón. Y de la vigüela al son imploro al alma de un sabio que venga a mover mi labio y alentar mi corazón. Si no llego a treinta y una, desfijo en treinta me planto. Y esta confianza adelanto porque recibí en mí mismo, con el agua del bautismo, la facultad para el canto. Tanto el pobre como el rico la razón me la han de dar. Y si llegan a escuchar lo que explicaré a mi modo, digo que no han de reír todos, algunos han de llorar. Mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir. Y empezaré por decir, no duden de cuanto digo, pues debe creerse al testigo si no pagan por mentir. Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto, ni mi voz como cantor. Que cante todo viviente, otorgó el eterno Padre, cante todo el que le cuadre, como lo hacemos los dos. Pues solo no tiene voz, el ser que no tiene sangre, canta el pueblero y es poeta, canta el gaucho y hay Jesús. Lo miran como ave truco, su ignorancia los asombra, mas siempre sirven las sombras para distinguir la luz. El campo es del ignorante, el pueblo del hombre estruido, yo que en el campo he nacido, digo que mis cantos son, para los unos sonidos, y para otros intención. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar, y se divierten cantando. Pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar, el que va por esta senda, cuánto sabe desembucha, y aunque mi esencia no es mucha, esto en mi favor previene, yo sé el corazón que tiene, el que con gusto me escucha, lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo ha de borrar, ninguno se ha de animar, a corregirme la plana, no pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Y no piensen los oyentes, que del saber agua alarde, he conocido aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido, el decir ciertas verdades, pero voy en mi camino, y nada me la diará, he de decir la verdad, de naides doy a dolor, aquí no hay imitación, esto es pura realidad. Y el que me quiera enmendar, mucho tiene que saber, tiene mucho que aprender, el que me sepa escuchar, tiene mucho que rumiar, el que me quiera entender. Más que yo, y cuantos me oigan, más que las cosas que tratan, más que lo que ellos relatan, mis cantos han de durar, mucho ha habido que mascar, para echar esta bravaza, brotan quejas de mi pecho, brota un lamento sentido, y es tanto lo que he sufrido, y males de tal tamaño, que reto a todos los años, a que traigan el olvido. Ya verán si me despierto, como se compone el baile, y no se sorprendan a nadie, si mayor fuego me anima, porque quiero alzar la prima, como pa' tocar al aire. Y con la cuerda tirante, dente que ese tono elija, yo no he de aflojar manija, mientras que la voz no pierda, si no se corta la cuerda, o no se dé la clavija. Aunque rompí el instrumento, por no volverme a tentar, tengo tanto que contar, y cosas de tal calibre, que Dios quiera que se libre, el que me enseñó a templar. De nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme viene, yo digo cuánto conviene, y el que en tal huella se planta, debe cantar, cuando canta, con toda la voz que tiene. He visto rodar la bola, y no se quiere parar, al fin de tanto rodar, me he decidido a venir, a ver si puedo vivir, y me dejan trabajar. Sé dirigir la mancera, y también echar un pial. Sé correr en un rodeo, trabajar en un corral, me sé sentar en un pértigo, lo mejor que en un vaguá. Y en préstenme su atención, si así me quieren honrar, de no tendré que callar, pues el pájaro cantor, jamás es para cantar, en árbol que no da flor. Hay trapitos que golpear, y de aquí no me levanto, escúchenme cuando canto. Si quieren que desembuche, tengo que decirles tanto, que les mando que me escuchen, déjenme tomar un trago. Estas son otras cuarenta, mi garganta está sedienta, y de esto no me abochorno, pues el viejo como el horno, por la boca se calienta. Triste suena mi guitarra, y el asunto lo requiere, ninguno alegría se espere, sino sentidos lamentos, de aquel que en duros tormentos, nace, crece, vive y muere. Es triste dejar sus pagos, y largarse a tierra ajena, llevándose el alma llena, de tormentos y dolores, mas no llevan los rigores, como el pampero a la arena. Irse a cruzar el desierto, lo mismo que un forajido, dejando aquí en el olvido, como dejamos nosotros, su mujer en brazos de otro, y sus hijitos perdidos. Cuántas veces al cruzar, en esa inmensa llanura, al verse en tal desventura, y tan lejos de los suyos, se tira uno entre los yuyos, a llorar con amargura. En la orilla de un arroyo solitario, lo pasaba, en mil cosas cavilaba, y a una vuelta repentina, se me hacía ver a mi china, o escuchar que me llamaba. Y las aguas serenitas, bebe el pico, trago a trago, mientras sin ningún halago, pasa uno hasta sin comer, por pensar en su mujer, en sus hijos y en su pago. Recordarán que con cruz para el desierto tiramos, en la pampa nos entramos, cayendo por fin del viaje, a unos toldos de salvajes, los primeros que encontramos. La desgracia nos seguía, llegamos en mal momento, estaban en parlamento tratando de una invasión, y el indio en tal ocasión recel hasta de su aliento. Se armó un tremendo alboroto cuando nos vieron llegar, no podíamos aplacar tan peligroso hervidero, nos tomaron por bomberos y nos quisieron lancear, nos quitaron los caballos a los muy pocos minutos, estaban irresolutos, quién sabe qué pretendían, por los ojos nos metían las lanzas aquellos brutos, y de él en su lengüeteo hacer gestos y cabriolas, uno desató las bolas y se nos vino enseguida, ya no creíamos con vida salvar ni por carambola. Allá no hay misericordia ni esperanza que tener, el indio es de parecer que siempre matar se debe, pues la sangre que no bebe le gusta verla correr, cruzó y dispuso a morir peleando y me convidó, aguantemos, dije yo, el fuego hasta que nos queme, menos los peligros teme quien más veces los venció. Se debe ser más prudente cuando el peligro es mayor, siempre se salva mejor andando con albertencia, porque no está la prudencia reñida con el valor, vino al fin el lenguaraz como a traernos el perdón, nos dijo, la salvación se la deben a un cacique, me manda que les explique que se trata de un malón, les ha dicho a los demás que ustedes queden cautivos, por si caen algunos vivos en poder de los cristianos, rescatar a sus hermanos con estos dos fugitivos. Volvieron al parlamento a tratar de sus alianzas, o tal vez de las matanzas y conforme les detallo, hicieron cerco a caballo recostándose en las lanzas. Dentra al centro un indio viejo y allí al engüetearse larga, quién sabe qué les encarga, pero toda la reunión lo escuchó con atención, lo menos tres horas largas. Pegó al fin tres alaridos y ya a principia otra danza, para mostrar su pujanza y dar pruebas de jinete, dio riendas rayando al flete y reboleando la lanza. Recorre luego la fila frente a cada indio, se para, lo amenaza cara a cara, y en su juria aquel maldito, acompaña con su grito el cimbrar de la tacuara. Se vuelve aquello un incendio, más feo que la misma guerra. Entre una nube de tierra se hizo allí una mezcolanza de potros indios y lanzas con alaridos que aterran. Parece un baile de fieras, según yo me lo imagino. Era inmenso el remolino, las voces aterradoras, hasta que al fin de dos horas se aplacó aquel torbellino. De noche formaban cercos y en el centro nos ponían, para mostrar que querían quitarnos toda esperanza, ocho o diez filas de danzas alrededor nos hacían. Allí estaban vigilantes, cuidándonos a porfía. Cuando roncar parecían, ¡Winca! gritaba cualquiera, y toda la fila entera, ¡Winca! ¡Winca! repetía. Pero el indio es dormilón y tiene un sueño profundo, es roncador sin segundo, y en tal confianza en su vida, que ronca pata tendida, aunque se dé vuelta el mundo. Nos averiguaban todo como aquel que se previene, porque siempre les conviene saber las fuerzas que andan, dónde están, quiénes las mandan, qué caballos y armas tienen. A cada respuesta nuestra uno hace una exclamación, y luego en continuación aquellos indios feroces, cientos y cientos de voces repiten el mismo son, y aquella voz de uno solo que empieza por un gruñido, llega hasta ser alarido de toda la muchedumbre, y ansía alquieren la costumbre de pegar esos bramidos. De ese modo nos hallamos empeñados en la partida, no hay que darla por perdida, por dura que sea la suerte, ni que pensar en la muerte, sino en soportar la vida. Se endurece el corazón, no teme peligro alguno, por encontrar lo oportuno allí juramos los dos respetar tan solo a Dios, de Dios abajo a ningún. El mal es árbol que crece y que cortado retoña, la gente experta o bisoña sufre de infinitos modos, la tierra es madre de todos, pero también da ponzoña. Mas todo varón prudente sufre tranquilo sus males, yo siempre los hallo iguales en cualquier senda que elijo, la desgracia tiene hijos, aunque ella no tiene madre. Y al que le toca la herencia, donde quiera haya su ruina, lo que la suerte destina no puede el hombre evitar, porque el cardo a despinchar es que nace con espina. Es el destino del pobre un continuo zafarrancho, y pasa como el carancho, porque el mal nunca se sacia, si el viento de la desgracia vuela a las pajas del rancho. Más quien manda los pesares, manda también el consuelo, la luz que baja del cielo alumbra al más encumbrado, y hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Pero por más que uno sufra un rigor que lo atormente, no debe bajar la frente nunca, por ningún motivo, el álamo es más altivo y gime constantemente. El indio pasa la vida robando o echado de panza. La única ley es la lanza, a que se ha de someter lo que le falta en saberlo suple con desconfianza. Fuera cosa de engarzarlo a un indio caritativo, es duro con el cautivo, le dan un trato horroroso, es astuto y receloso, es audaz y vengativo. No hay que pedirle favor ni que aguardar tolerancia. Movidos por su ignorancia y de puro desconfiado, nos pusieron separados bajo sutil vigilancia. No pude tener con Cruz ninguna conversación, no nos daban ocasión, nos trataban como ajenos, como dos años lo menos duró esta separación. Relatar nuestras penurias fuera a alargar el asunto. Les diré sobre este punto, que a los dos años recién, nos hizo el cacique el bien de dejarnos vivir juntos. Nos retiramos con Cruz a la orilla de un pajal. Por no pasarlo tan mal en el desierto infinito, hicimos como un bendito con dos cueros de bagual. Fuimos a esconder allí nuestra pobre situación, aliviando con la unión aquel duro cautiverio, tristes como un cementerio al toque de la oración. Debe el hombre ser valiente si a rodar se determina, primero cuando camina, segundo cuando descansa, pues en aquellas andanzas perece el que se acoquina. Cuando es manso el ternerito en cualquier vaca se priende. El que es gaucho esto lo entiende, y ha de entender si le digo que andábamos con mi amigo, como pan que no se vende. Guarecidos en el toldo charlábamos mano a mano, éramos dos veteranos mansos pa' las abandijas, arrumbados como cubijas cuando calienta el verano. El alimento no abunda por más empeño que se haga, lo pasa uno como plaga ejercitando la industria, y siempre como la nutria viviendo a orillas del agua. En semejante ejercicio se hace diestro el cazador, cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador. Pues allí a los cuatro vientos la persecución se lleva, nadie escapa de la leva, y dende que el alba asoma, ya recorre uno la loma, el bajo, el nido y la cueva. El que vive de la casa a cualquier bicho se atreve, que pluma o cáscara lleve, pues cuando el hambre se siente, el hombre le clava el diente a todo lo que se mueve. En las sagradas alturas está el mastro principal, que enseña a cada animal a procurarse sustento, y le brinda el alimento a todo ser racional. Y aves y bichos y pejes se mantienen de mil modos, pero el hombre en su acomodo es curioso de observar, es el que sabe llorar, y es el que los come a todos. Antes de aclarar el día, empieza el indio a turdir, la pampa con su rugir, y en alguna madrugada, sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Primero entierran las prendas, en cuevas como peludos, y aquellos indios serdudos, siempre llenos de recelos, en los caballos en pelo, se vienen medios desnudos, para pegar el malón, el mejor flete procuran, y como es arma segura, vienen con la lanza sola, y varios pales de bolas atados a la cintura. De ese modo anda liviano, no fatiga el pancarrón, eso espuela en el malón, después de bien afilado, un cuernito de venado, que se amarra en el garrón, el indio que tiene un pingo, que se llega a distinguir, lo cuida hasta pa' dormir, de ese cuidado es esclavo, se lo alquila otro indio bravo, cuando vienen a invadir. Por vigilarlo no come, y ni aun el sueño concilia, solo en eso no hay desidia, de noche les aseguro, para tenerlos seguros, le hace cerco la familia, por eso habrán visto ustedes, si en el caso se han hallado, y si no lo han observado, tengan loten de hoy presente, que todo pampa valiente, anda siempre bien montado. Marcha el indio a trote largo paso, que rinde y que dura, viene en dirección segura, y jamás a su capricho, no se les escapa bicho, en la noche más oscura, caminan entre tinieblas, con un cerco bien formado, lo estrechan con gran cuidado, y agarran al aclarar, ñanduces gamas venado, cuanto ha podido de entrar. Su señal es un humito, que se eleva muy arriba, y no hay quien no lo aperciba, con esa vista que tienen, de todas partes se vienen, a engrosar la comitiva, ancinas se van juntando, hasta hacer esas reuniones, que caen en las invasiones, en números tan crecidos, para formarla al salido, de los últimos rincones. Es guerra cruel la del indio, porque viene como fiera, atropella donde quiera, y de asolar no se cansa, de su pingo y de su lanza, toda salvación espera, debe atarse bien la faja, quien a guardarlo se atreva, siempre mala intención lleva, y como tiene alma grande, no hay plegaria que lo ablande, ni dolor que lo conmueva. Odia de muerte al cristiano, hace guerra sin cuartel, para matar es sinyer, es fiero de condición, no golpea la compasión, en el pecho del infiel. Tiene la vista del águila, del león la temeridad, en el desierto no habrá, animal que no lo entienda, ni fiera de que no aprienda, un instinto de crueldad. Estená en su barbarie, no esperen verlo cambiar, el deseo de mejorar, en su rudeza no cabe, el bárbaro solo sabe, emborracharse y pelear. El indio nunca se ríe, y el pretenderlo es en vano, ni cuando festeja ufano, el triunfo en sus correrías, la risa en sus alegrías, le pertenece al cristiano. Se cruzan por el desierto, como un animal feroz, dan cada larido atroz, que hace erizar los cabellos, parece que a todos ellos, los ha maldecido Dios. Todo el peso del trabajo, lo dejan a las mujeres, el indio es indio, y no quiere, apiar de su condición, ha nacido indio ladrón, y como indio ladrón muere, el que envenenen sus armas, les mandan sus hechiceras, y como ni a Dios venera, nada los pampas contienen, hasta los nombres que tienen, son de animales y piedras, y son por Cristo bendito, los más deshaciados del mundo, esos indios vagabundos, con repunancia me acuerdo, viven lo mismo que el cerdo, en esos toldos inmundos. Nadie les puede imaginar, una miseria mayor, su pobreza causa horror, no sabe aquel indio bruto, que la tierra no da fruto, si no la riega el sudor. Aquel desierto se agita, cuando la invasión regresa, llevan miles de cabezas, de vacuno y yeguarizo, para no afligirse es preciso, tener bastante firmeza, aquello es un hervidero, de pampas un celemín, cuando riúnen el botín, juntando toda la hacienda, es cantidad tan tremenda, que no alcanza a verse el fin. Vuelven las chinas cargadas, con las prendas en montón, aflige esa destrucción, acomodados en cargueros, llevan negocios enteros, que han saqueado en la invasión. Su pretensión es robar, no quedar en el pantano, viene a tierra de cristianos, como furia del infierno, no se llevan al gobierno, porque no lo hayan a mano. Vuelven locos de contento, cuando han venido a la fija, antes que ninguno elija, empiezan con todo empeño, como dijo un santiagueño, hacerse la repartija. Se reparten el botín, con igualdad, sin malicia, no muestra el indio codicia, ninguna falta comete, solo en esto se somete a una regla de justicia, a cada cual con lo suyo a sus toldos endereza. Luego la matanza empieza, tan sin razón ni motivo, que no queda animal vivo de esos miles de cabezas. Y satisfecho el salvaje, de que su oficio ha cumplido, lo pasa por ahí tendido, volviendo a su araganear, y entra la china a cuerear con un afán desmedido. A veces a tierra adentro alguna punta se llevan, pero hay pocos que se atrevan a hacer esas incursiones, porque otros indios ladrones le suelen pelar la breva. Pero pienso que los pampas deben de ser los más rudos, aunque andan medio desnudos, ni su conveniencia entienden, por una vaca que venden quinientas matan añudos. Estas cosas y otras peores las he visto muchos años, pero si yo no me engaño, concluyó ese vandalaje, y los bárbaros salvajes no podrán hacer más daño. Las tribus están desechas, los caciques más altivos están muertos o cautivos, privados de toda esperanza y de la chusma y de lanza ya muy pocos quedan vivos. Son salvajes por completo hasta pa' su diversión, pues hacen una junción que nadie se la imagina, recién le toca a la china el hacer su papelón. Cuando el hombre es más salvaje trata peor a la mujer, yo no sé que pueda haber sin ella dicha ni goce, feliz el que la conoce y logra hacerse querer. Todo el que entiende la vida busca a su lao los placeres, punto es que las considere el hombre de corazón. Solo los cobardes son valientes con las mujeres. Pa' servir a un desgraciado pronta la mujer está. Cuando en su camino va no hay peligro que la asuste, ni hay una a quien no le guste una obra de caridad. No se hallará una mujer a la que esto no le cuadre. Yo alabo al eterno Padre no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Es piadosa y diligente y sufrida en los trabajos. Tal vez su valer rebajo aunque la estimo bastante, mas los indios ignorantes la tratan al estropajo. Echan la alma trabajando bajo el más duro rigor, el marido es su señor como tirano la manda porque el indio no se ablanda ni siquiera en el amor. No tiene cariño a naides ni sabe lo que es amar ni qué se puede esperar de aquellos pechos de bronce. Yo los conocí al llegar y los calé de entonces. Mientras tiene que comer permanece sosegado. Yo que en sus toldos he estado y sus costumbres observo digo que es como aquel cuervo que no volvió del mandao. Es para él como juguete escupir un crucifijo. Pienso que Dios los maldijo y ancina el ñudo de sato el indio, el cerdo y el gato redaman sangre del hijo. Mas ya con cuentos de pampas no ocuparé su atención. Debo pedirles perdón pues sin quererme distraje por hablar de los salvajes me olvidé de la junción. Hacen un cerco de lanzas los indios quedan afuera dentro a la china ligera como yeguada en la trilla y empieza allí la cuadrilla a dar vueltas en la era. A un lado están los caciques capitanejos y el trompa tocando con toda pompa como un toque de vagina adentro muere la china sin que aquel círculo rompa. Muchas veces se les oyen a las pobres los quejidos mas son lamentos perdidos alrededor del cercao en el suelo están mamados los indios dando alaridos. Su canto es una palabra y de ahí no salen jamás llevan todas el compás y oca, y oca, repitiendo me parece estarlas viendo más fieras que Satanás. Al trote dentro del cerco sudando hambrientas, curiosas desgreñadas y rotosas de sol a sol se lo llevan bailan aunque truene o llueva cantando la misma cosa. El tiempo sigue en su giro y nosotros solitarios de los indios sanguinarios no teníamos que esperar el que nos salvó al llegar era el más hospitalario. Mostró noble corazón cristiano anhelaba ser la justicia es un deber y sus méritos no callo nos regaló unos caballos y a veces nos vino a ver a la voluntad de Dios ni con la intención resisto Él nos salvó pero a Cristo muchas veces he deseado no nos hubiera salvado ni jamás haberlo visto. Quien recibe beneficio jamás lo debe olvidar y al que tiene que rogar en su vida trabajosa le pasan a veces cosas que son duras de pelar voy de entrando poco a poco en lo triste del pasaje cuando es amargo el brebaje el corazón no se alegra dentro una virgüela negra que los diezmó a los salvajes al sentir tal mortandad los indios desesperados gritaban alborotados cristiano echando gualicho no quedó en los toldos bichos que no salió redotados sus remedios son secretos los tienen las adivinas no los conocen las chinas sino alguna ya muy vieja y es la que los aconseja con mil embustes la indina allí soporta el paciente las terribles curaciones pues a golpes y estrujones son los remedios aquellos lo agarran de los cabellos y le arrancan los mechones les hacen mil herejías que el presenciar las da horror brame el indio de dolor por los tormentos que pasan y untándolo todo en grasa lo ponen a hervir al sol y puesto allí boca arriba alrededor le hacen fuego y una china viene luego y al oído le da de gritos hay algunos tan malditos que sanan con ese juego a otro le escuecen la boca aunque de dolor escruja lo agarran allí y lo escrujan labios le queman y dientes con un huevo bien caliente de alguna gallina bruja conoce el indio el peligro y pierde toda esperanza si a escaparse les alcanza dispara como una liebre le da delirios la fiebre y ya le caen con la lanza esas fiebres son terribles y aunque de esto no disputo ni de saber me reputo será decíamos nosotros de tanta carne de potro como comen estos brutos había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste tenía los ojos celestes como potrillito sarco que le dieran esa muerte dispuso una china vieja y aunque se aflige y se queja es inútil que resista ponía el infeliz la vista como la pone la oveja nosotros nos alejamos para no ver tanto estrago cruz se sentía con amago de la peste que reinaba y la idea nos acosaba de volver a nuestros pagos pero contra el plan mejor el destino se revela la sangre se me congela el que nos había salvado cayó también atacado de la fiebre y la virgüela ya no podíamos dudar al verlo en tal padecer el fin que había de tener y cruz que era tan humano vamos me dijo paisano a cumplir con un deber fuimos a estar a su lado para ayudarlo a curar lo vinieron a buscar y hacerle como a nosotros lo defendimos nosotros no lo dejamos lanciar iba creciendo la plaga y la mortanda seguía a su lado nos tenía a su lado nos tenía cuidándolo con paciencia pero acabó su existencia al fin de unos pocos días el recuerdo me atormenta se renueva mi pesar me dan ganas de llorar nada mis penas igualo cruz también cayó muy malo ya para no levantar todos pueden figurarse cuánto tuve que sufrir yo no hacía sino gemir y aumentaba mi aflicción no saber una oración para ayudarlo a bien morir se le pasmó la vihuela y el pobre estaba en un grito me recomendó un hijito que en su pago había dejado ha quedado abandonado me dijo aquel pobrecito si vuelve búsquemelo me respetía media voz en el mundo era gozón pues él ya no tiene madre que sepa el fin de su padre y encomiende mi alma a Dios lo apretaba contra el pecho dominado por el dolor era su pena mayor el morir allá entre invienes sufriendo dolores crueles entregó su alma al criado de rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús faltó a mis ojos la luz tuve un terrible desmayo caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a cruz aquel bravo compañero en mis brazos expiró hombre que tanto sirvió varón que fue tan prudente por humano y por valiente en el desierto murió y yo con mis propias manos yo mismo lo sepulté a Dios por tu alma rogué de dolor el pecho lleno y humedeció aquel terreno el llanto que redamé cumplí con mi obligación no hay falta de que me acuse ni de verte que me juse aunque de dolor sucumba allá señala su tumba una cruz que yo le puse andaba de tono en tono y todo me fastidiaba el pesar me dominaba y entregado al sentimiento se me hacía cada momento oír a cruz que me llamaba cual más cual menos los criollos saben lo que es amargura en mi triste desventura no encontraba otro consuelo que ir a tirarme en el suelo al lado de su sepultura allí pasaba la hora sin haber nadie conmigo teniendo a Dios por testigo y mis pensamientos fijos en mi mujer y mis hijos en mi pago y en mi amigo privados de tantos bienes y perdido en tierra ajena parece que se encadena el tiempo y que no pasara como si el sol se parara a contemplar tanta pena sin saber qué hacer de mí y entregado a mi aflición estando allí una ocasión del lado que venía el viento hoy unos tristes lamentos que llamaron mi atención nos honraron los quejidos en los toldos del salvaje fue aquel esvantalaje donde no se arregla nada sino a lanza y puñalada a bolazos y a coraje no precisas juramento deben creerle a Martín Fierro he visto en ese destierro a un salvaje que se irrita degollar una chinita y tirársela a los perros he presenciado martirio he visto muchas crueldades crímenes y atrocidades que el cristiano no imagina pues ni el indio ni la china saben lo que son piedades quise curiosear los llantos que llegaban hasta mí al punto me dirigí al lugar de donde venía me horroriza todavía el cuadro que descubrí era una infeliz mujer que estaba de sangre llena y como una magdalena lloraba con toda gana conocí que era cristiana y esto me dio mayor pena cauteloso me acerqué a un indio que estaba al lado porque el pampa es desconfiado siempre de todo cristiano y vi que tenía en la mano el reben que ensangrentado más tarde supe por ella de manera positiva que dentro de una comitiva de pampas a su partido mataron a su marido y la llevaron cautiva en tan dura servidumbre hacían dos años que estaba un hijito que llevaba a su lado lo tenía la china la aborrecía tratándola como esclava deseaba para escaparse hacer una tentativa pues a la infeliz cautiva nadie la va a redimir y allí tiene que sufrir el tormento mientras viva aquella china perversa desde el punto que llegó crueldad y orgullo mostró porque el indio era valiente usaba un collar de dientes de cristiano que él mató la mandaba a trabajar poniendo cerca a su hijito irritando y dando gritos por la mañana temprano atado de pies y manos lo mismo que un corderito ansí le imponía tarea de juntar leña y sembrar viendo a su hijito llorar y hasta que no terminaba la china no la dejaba que le diera de mamar cuando no tenían trabajo la emprestaban a otra china nadie desdecía se imagina ni es capaz de presumir cuánto tiene que sufrir la infeliz que está cautiva si ven crecido a su hijito como de piedad no entienden y a súplicas nunca atienden cuando no es este es el otro se lo quitan y lo venden o lo cambian por un potro en la crianza de los suyos son bárbaros por demás no lo había visto jamás en una tabla los atan los crían así y les achatan la cabeza por detrás aunque esto parezca extraño ninguno lo ponga en duda entre aquella gente ruda en su bárbara torpeza es gala que la cabeza se le forme puntiaguda aquella china malvada que tanto la aborrecía empezó a decir un día porque falleció una hermana que sin duda la cristiana le había echado brujería el indio la sacó al campo y la empezó a amenazar que le había de confesar si la brujería era cierta o que la iba a castigar hasta que quedara muerta llora la pobre afligida pero el indio en su rigor le arrebató con furor al hijo de entre sus brazos y del primer rebencaso la hizo crujir de dolor que aquel salvaje tan cruel azotando la seguía más y más enfurecía cuanto más la castigaba y la infelicia tajaba los golpes como podía que le gritó muy furioso confechando no querés la dio vuelta de un revés y por colmar su amargura a su tierna criatura se la degolló a los pies es increíble me decía que tanta fiereza exista no habrá madre que resista aquel salvaje inclemente cometió tranquilamente aquel crimen a mi vista esos horrores tremendos no los inventa el cristiano ese bárbaro inhumano sollozando me lo dijo me amarró luego las manos con las tripitas de mi hijo de ella fueron los lamentos que en mi soledad escuché en cuanto al punto llegué quedé enterado de todo al mirarla de aquel modo ni un instante tutubié toda cubierta de sangre aquella infeliz cautiva tenía tende abajo arriba la marca de los lazazos sus trapos hechos pedazos mostraban la carne viva alzó los ojos al cielo en sus lágrimas bañadas tenía las manos atadas su tormento estaba claro y me clavó una mirada como pidiéndome amparo yo no sé lo que pasó en mi pecho en ese instante estaba el indio arrogante con una cara feroz para entendernos los dos la mirada fue bastante pegó un brinco como gato y me ganó la distancia aprovechó esa ganancia como fiera cazadora desató las boleadoras y aguardó con vigilancia aunque yo iba de curioso y no por buscar contienda al pingo le até la rienda eché mano y ya se armó la tremenda el peligro en que me hallaba al momento conocí nos mantuvimos en sí me miraba y lo miraba yo al indio le desconfiaba y él me desconfiaba a mí se debe ser precavido cuando el indio se haga sape en esa postura el tape vale por cuatro o por cinco como el tigre para el brinco y fácil que a uno lo atrape peligro era atropellar y era peligro el juir y más peligro seguir esperando de este modo pues otros podían venir y carnearme allí entre todos a fuerza de precaución muchas veces es salvado pues en un trance apurado es mortal cualquier descuido si Cruz hubiera vivido no habría tenido cuidado un hombre junto con otro en valor y en fuerza crece el temor desaparece escapa de cualquier trampa entre dos no digo un pampa a la tribu si se ofrece en tamaña incertidumbre en trance tan apurado no podía por descontado escaparme de otra suerte sino dando al indio muerte o quedando allí estirado y como el tiempo pasaba y aquel asunto me urgía viendo que él no se movía me fui medio de soslayo como agarrarle el caballo a ver si se me venía así fue no aguardó más y me atropelló el salvaje es preciso que se ataje quien con el indio pelee el miedo de verse a pie aumentaba su coraje en la de entrada nomás me largó un par de bolazos uno me tocó en un brazo si me da bien me lo quiebra pues las bolas son de piedra y vienen como balazo a la primer puñalada el pampa se hizo un ovillo era el salvaje más pillo que he visto en mis correrías y a más de las picardías arisco para el cuchillo las bolas las manejaba aquel bruto con destreza las recogía con presteza y me las volvía a alargar haciéndomela silbar arriba de la cabeza aquel indio como todos era cauteloso e hijuna ahí me valió la fortuna de que peleándose a potra me amenazaba con una y me largaba con otra me sucedió una desgracia en aquel percance amargo en momentos que lo cargo y que el reculando va me enredé en el chiripá y caí tirado largo a largo ni pa' encomendarme a Dios tiempo el salvaje me dio cuanto en el suelo me vio me saltó con ligereza juntito de la cabeza el bolazo retumbó ni por respeto al cuchillo dejó el indio de apretarme allí pretende ultimarme sin dejarme levantar y no me daba lugar ni siquiera enderezarme de balde quiero moverme aquel indio no me suelta como persona resuelta toda mi fuerza ejecuto pero abajo de aquel bruto no podía ni darme vuelta bendito Dios poderoso quien te puede comprender cuando a una débil mujer le diste en esa ocasión la fuerza que en un varón tal vez no pudiera haber esa infeliz tan llorosa viendo el peligro se anima como una flecha se arrima y olvidando su aflición le pegó al indio un tirón que me lo sacó de encima auxilio tan generoso me libertó del apuro si no es ella de seguro que el indio me sacrifica y mi valor se duplica con un ejemplo tan puro en cuanto me enderecé nos volvimos a topar no se podía descansar y me chorreaba el sudor en un apuro mayor jamás me he vuelto a encontrar tampoco yo le daba alce como deben suponer se había aumentado mi quehacer para impedir que el brutazo le pegara algún bolazo de rabia a aquella mujer la bola en manos del indio es terrible y muy ligera hace de ella lo que quiera saltando como una cabra mudos sin decir palabras peleábamos como fiera aquel duelo en el desierto nunca jamás se me olvida iba jugando la vida con tan terrible enemigo teniendo allí de testigo a una mujer afligida cuanto el más se enfurecía yo más me empiezo a calmar mientras no logra matar el indio no se desfoga al fin le corté una soga y lo empecé a ventajear me hizo sonar las costillas de un bolazo aquel maldito y al tiempo que le di un grito y le dentro como bala pise el indio y se refala en el cuerpo del chiquito para explicar el misterio es muy escasa mi esencia lo castigó en mi conciencia su divina majestad donde no hay casualidad suele estar la providencia en cuanto trastabilló más de firme lo cargué y aunque de nuevo hizo pie lo perdió aquella pisada pues en esa atropellada en dos partes lo corté al sentirse lastimado se puso medio afligido pero era indio decidido su valor no se quebranta la salían de la garganta como una especie de aullidos lastimado en la cabeza la sangre lo enseguecía de otra herida le salía haciendo un charco donde estaba con los pies la chapaleaba sin aflojar todavía tres figuras imponentes formábamos aquel terno ella en su dolor materno yo con la lengua de fuera y el salvaje como fiera disparada del infierno iba conociendo el indio que tocaban a degüello se le erizaba el cabello y los ojos revolvía los labios se le perdían cuando iba a tomar resuello en una nueva de entrada le pegué un golpe sentido y al verse ya mal herido aquel indio furibundo la asun terrible alarido que retumbó como un ruido si se sacudiera el mundo al fin de tanto lidiar en el cuchillo lo alcé en peso lo levanté aquel hijo del desierto ensartado lo llevé y allá recién lo largué cuando ya lo sentí muerto me persiné dando gracias de haber salvado la vida aquella pobre afligida de rodillas en el suelo alzó sus ojos al cielo sollozando dolorida me inquietan bien a su lado a dar gracias a mi santo en su dolor y quebranto ella a la madre de Dios le pide en su triste llanto que nos ampare a los dos se alzó con pausa de leona cuando acabó de implorar y sin dejar de llorar envolvió en unos trapitos los pedazos de su hijito que yo le ayudé a juntar de ese punto era fuerza abandonar el desierto pues me hubieran descubierto y aunque lo maten pelea te fijo que me lancean por vengar al indio muerto a la afligida cautiva mi caballo le ofrecí era un pingo que adquirí y donde quiera que estaba en cuanto yo lo silbaba venía a refregarse en mí yo me le senté al del pampa era un oscuro tapado cuando me hallo bien montado de mis casillas me salgo y era un pingo como gallo que sabía correr boleado para correr en el campo no hallaba ningún tropiezo los ejercitan en eso y los ponen como luz de adentrarle a un ave tru y bolear bajo el pescuezo el pampa educa al caballo como para un entrevero como rayo es de ligero en cuanto el indio lo toca y como trompo en la boca está huerta sobre de un cuero lo barea en la madrugada jamás falta este deber luego lo enseñé a correr entre fangos y guadales encina esos animales es cuanto se puede ver en el caballo de un pampa no hay peligro de rodar juepucha y pa' disparar es pingo que no se cansa con prolijidad lo amansa sin dejarlos por gobierno pa' quitarles las cosquillas con cuidado lo manosea horas enteras emplea y por fin solo lo deja cuando agacha las orejas y ya el potronico sea jamás le sacude un golpe porque lo trata al vaguar con paciencia sin igual al domarlo no le pega hasta que al fin se le entrega ya dosis el animal y aunque yo sobre los bastos me sé sacudir el polvo a esa costumbre me han morto con paciencia lo maneja y al día siguiente lo dejan riendo arriba junto al toro así todo el que procure tener un pingo modelo lo ha de cuidar con desvelo y debe impedir también el que de golpes le den o tironen en el suelo muchos quieren dominarlo con el rigor y el azote y si ven al chafalote que tiene trazas de malo lo embraman en algún palo hasta que se descogote todo se vuelve en pretextos y vueltas para ensillarlo dicen que es por quebrantarlo más compiende cualquier bobo que es de miedo del corcobo y no quieren confesarlo el animal el animal llegó arizo perdónenme esta advertencia es de mucha conocencia y tiene mucho sentido es animal con sentido lo cautiva la paciencia aventaja a los demás el que estas cosas entienda es bueno que el hombre aprenda pues hay pocos domadores y muchos frangolladores que andan de bozal y rienda me vine como les digo trayendo esa compañera marchamos la noche entera haciendo nuestro camino sin más rumbo que el destino que nos llevaran de quiera al muerto en un pajonal había tratado de enterrarlo y después de maniobrarlo lo tapé bien con las pajas para llevar de ventaja lo que emplearan en hallarlo en notando nuestra ausencia nos habían de perseguir y al decidirme a venir con todo mi corazón hice la resolución de pelear hasta morir es un peligro muy serio cruzar huyendo el desierto muchísimos de hambre han muerto pues en tal desasosiego no se puede ni hacer fuego para no ser descubierto solo el albitrio del hombre puede ayudarlo a salvar no hay auxilio que esperar solo de Dios hay amparo en el desierto es muy raro que uno se pueda escapar todo es cielo y horizonte en inmenso campo verde pobre de aquel que se pierde o que su rumbo extravea si alguien cruzarlo desea este consejo recuerde marque su rumbo de día con toda fidelidad marche con puntualidad siguiéndolo con fijeza y si duerme la cabeza ponga para el lado que va observe observe con todo esmero a donde el sol aparece si hay nieblina y le entorpece y no lo puede observar guárdese de caminar pues quien se pierde perece Dios le dio instintos sutiles a toditos los mortales el hombre es uno de tales y en las llanuras aquellas lo guían el sol las estrellas el viento y los animales para ocultarnos de día a la vista del salvaje ganábamos un paraje en que algún abrigo hubiera a esperar que anocheciera para seguir nuestro viaje penurias de toda clase y miserias padecimos varias veces no comimos o comimos carne cruda y en otras no tengan duda con raíces nos mantuvimos después de mucho sufrir tan peligrosa inquietud alcanzamos con salú a divisar una sierra y al fin pisamos la tierra en donde crece el hombu nueva pena sintió el pecho por cruce en aquel paraje y en humilde vasallaje a la majestad infinita ves esta tierra bendita que ya no pisa el salvaje al fin la misericordia de Dios nos quiso amparar es preciso soportar los trabajos con constancia alcanzamos a una estancia después de tanto penar ahí mismo me despedí de mi infeliz compañera me voy y le dije andequiera aunque me agarre el gobierno pues infierno por infierno prefiero el de la frontera concluyo esta relación ya no puedo continuar permítanme descansar están mis hijos presentes y yo ansioso porque cuenten lo que tengan que contar y mientras que tomo un trago para refrescar el garguero y mientras tiembla el muchacho y prepara su instrumento les contaré de qué modo tuvo lugar el encuentro me acerqué a algunas estancias por saber algo de cierto creyendo que en tantos años esto se hubiera compuesto pero cuanto saqué en limpio fue que estábamos lo mismo así me dejaban dar haciéndome el chancho rengo porque no me convenía revolver el avispero pues no ignorarán ustedes que en cuentas con el gobierno tarde o temprano lo llaman al pobre hacer el arreglo pero al fin tuve la suerte de hallar un amigo viejo que de todo me informó y por él supe al momento que el juez que me perseguía hacía tiempo que era muerto por culpa suya he pasado diez años de sufrimiento y no son pocos diez años para quien ya llega viejo y los que he pasado ansí si en mi cuenta no me yerro tres años en la frontera dos como gaucho matrero y cinco allá entre los indios hacen los diez que yo cuento me dijo a más ese amigo que anduviera sin recelo que todo estaba tranquilo que no perseguía el gobierno que ya nadie se acordaba de la muerte del moreno aunque si yo lo maté mucha culpa tuvo el negro estuve un poco imprudente puede ser yo lo confieso pero él me precipitó porque me cortó primero y a más me cortó en la cara que es un asunto muy serio me aseguró el mismo amigo que ya no había ni el recuerdo de aquel que en la pulpería lo dejé mostrando el cebo el de engreído me buscó yo ninguna culpa tengo él mismo vino a pelearme y tal vez me hubiera muerto si le tengo más confianza o si soy un poco más lerdo fue suya toda la culpa porque ocasionó el suceso que ya no hablaban tampoco me lo dijo muy de cierto de cuando con la partida llegué a tener el encuentro esa vez me defendí como estaba en mi derecho porque fueron a prenderme de noche y en campo abierto se me acercaron con armas y sin darme voz de preso me amenazaron a gritos de un modo que daba miedo que iban a arreglar mis cuentas tratándome de matrero y no era el jefe el que hablaba sino un cualquiera de entre ellos y ese me parece a mí no es modo de hacer arreglos ni con el que es inocente ni con el culpable menos con semejantes noticias yo me puse muy contento y me presenté ande quiera como otros pueden hacerlo de mis hijos he encontrado solo a dos hasta el momento y de ese encuentro feliz les doy las gracias al cielo a todos cuantos hablaba les preguntaba por ellos mas no me daba ninguno razón de su paradero casualmente el otro día llegó a mi conocimiento de una carrera muy grande entre varios estancieros y fui como uno de tantos aunque no llevaba un medio no faltaba ya se entiende en aquel gauchaje inmenso muchos que ya conocían la historia de Martín Fierro y allí estaban los muchachos cuidando unos parejeros cuando me oyeron nombrar se vinieron al momento diciéndome quienes eran aunque no me conocieron porque venía muy a Indiao y me encontraban muy viejo la junción de los abrazos de los llantos y los besos se deja para las mujeres como que entienden el juego pero el hombre que comprende que todos hacen lo mismo en público canta y baila abraza y llora en secreto lo único que me han contado es que mi mujer ha muerto que en procura de un muchacho se fue la infeliz al pueblo donde infinitas miserias habrá sufrido por cierto que por fin a un hospital fue a parar medio muriendo y en ese abismo de males falleció al muy poco tiempo les juro que de esa pérdida jamás he de hallar consuelo muchas lágrimas me cuesta dende que supe el suceso mas dejemos cosas tristes aunque alegrías yo no tengo me parece que el muchacho ha templado y está dispuesto vamos a ver que tal lo hace y jugar su desempeño ustedes no lo conocen yo tengo confianza en ellos no porque lleven mi sangre eso fuera lo de menos sino porque dende chicos han vivido padeciendo los dos son aficionados les gusta jugar con fuego vamos a verlos correr son cojos hijos de rengo el hijo mayor de Martín Fierro la penitenciaría aunque el gajo se parece al árbol de donde sale solía decirlo mi madre y en su razón estoy fijo jamás puede hablar el hijo con la autoridad del padre recordarán que quedamos sin tener donde abrigarnos ni ramada han de ganarnos ni rincón han de meternos ni camisa que ponernos ni pocho con que taparnos dichoso aquel que no sabe lo que es vivir sin amparo yo con verdad les declaro aunque es por demás sabido desde chiquito he vivido en el mayor desamparo no le merman el rigor lo mismo que los socorren tal vez porque no se borren los decretos del destino de todas partes lo corren como terneros dañinos y vive como los bichos buscando alguna rendija el huérfano es sabandija que no encuentra compasión y el que anda sin dirección es guitarra sin clavijas sentiré que cuanto digo a algún oyente le cuadre ni casa tenía ni madre ni parentena ni hermano y todos limpian sus manos en el que vive sin padre lo cruza este de un lazazo lo abomba aquel de un moquete otro le busca el cachete y entre tanto soportar suele a veces no encontrar ni quien le arroje un soquete si lo recogen lo tratan con la mayor rigidez piensan que es mucho tal vez cuando ya muestra el pellejo si le dan un trapo bien pa' cubrir desnudez me crees pues como les digo desnudo a veces y hambriento me ganaba mi sustento y ansí los años pasaban al ser hombre me esperaban otra clase de tormento pido a todos que no olviden lo que les voy a decir en la escuela del sufrir he tomado mis lesiones y he hecho muchas reflexiones desde que empecé a vivir si alguna falta cometo la motiva mi ignorancia no vengo con arrogancia y les diré en conclusión que trabajando de peón me encontraba en una estancia el que manda siempre puede hacerle al pobre un calvario a un vecino propietario un bollero le mataron y aunque a mí me lo achacaron salió el cierto en el sumario piensen los hombres honrados en la vergüenza y la pena de que tendría el alma llena al verme ya tan temprano igual a los que sus manos con el crimen envenenan declararon otros dos sobre el caso del disjunto mas no se aclaró el asunto y el juez por darlas de listo amarrados como un cristo nos dijo irán todos juntos a la justicia ordinaria voy a mandar a los tres tenía razón aquel juez y cuantos ansia me nacen ordinarias como la hacen lo he conocido después nos remitió como digo esa justicia ordinaria y fuimos con la sumaria a esa cárcel de malevos que por un bautismo nuevo la llaman penitenciaria el por qué tiene ese nombre naides me lo dijo a mí mas yo me lo explico en sí le dirán penitenciaria por la penitencia diaria que se sufre estando allí criollo que cae en desgracia tiene que sufrir no poco naides lo ampara tampoco si no cuenta con recursos el gringo es de más discurso cuando mata se hace el loco no sé el tiempo que corrió en aquella sepultura si de afuera no lo apuran el asunto va con pausa tienen la presa segura y dejan dormir la causa ignora el preso a qué lado se inclinará la balanza pero es tanta la tardanza que yo les digo por mí el hombre que de entre allí deje afuera la esperanza sin perfeccionar las leyes perfecciona en el rigor sospecho que el inventor habrá sido algún maldito por grande que sea un delito aquella pena es mayor eso es para quebrantar el corazón más altivo los llaveros son pasivos pero más secos y duros tal vez que los mismos muros en que uno gime cautivo no es en grillos ni en cadenas en lo que usted penará sino en una soledad y un silencio tan profundo que parece que en el mundo es el único que está el más altivo varón y de cormillo gastado allí se vería agobiado y su corazón marchito al encontrarse encerrado a solas con su delito en esa cárcel no hay toros allí todos son corderos no puede el más altanero al verse entre aquellas rejas sino a mujar las orejas y sufrir callao su encierro y digo a cuantos ignoran el rigor de aquellas penas yo que sufrí las cadenas del destino y su inclemencia que aprovechen la experiencia del mal en cabeza ajena hay madres las que dirigen al hijo de sus entrañas no piensen que las engaña ni que les habla un falsario lo que es el ser presidario no lo sabe la campaña hijas esposas hermanas cuantas quieren un varón díganles que esa prisión es un infierno temido donde no se oye más ruido que el latir del corazón allá el día no tiene sol la noche no tiene estrellas sin que le valgan querellas encerrado lo purifican y sus lágrimas salpican en las paredes aquellas en soledad tan terrible de su pecho oye el latido lo sé porque lo he sufrido y créamelo el auditorio tal vez en el purgatorio las almas hagan más ruido cuenta esas horas eternas para más atormentarse su lágrima al redamarse calcula en sus afliciones contando sus pulsaciones lo que dilata en secarse allí se amansa el más bravo allí se duerme el más fuerte el silencio es de tal suerte que cuando llegue a venir hasta se le han de sentir las pisadas a la muerte adentro mismo del hombre se hace una revolución metido en esa prisión de tanto no mirar nada le nace y queda grabada la idea de la perfección en mi madre en mis hermanos en todo pensaba yo al hombre que allí dentro de memoria más ingrata fielmente se le retrata todo cuanto a fuera vio aquel que ha vivido libre de cruzar por donde quiera se aflige y se desespera de encontrarse allí cautivo es un tormento muy vivo que abate el alma más fiera en esa estrecha prisión sin poderme conformar no cesaba de exclamar que diera yo por tener un caballo que montar y una pampa en que correr en un lamento constante se encuentra siempre embretado el castigo han inventado de encerrarlo en las tinieblas y allí está como amarrado a un fierro que no se duebla no hay un pensamiento triste que al preso no lo atormente bajo un dolor permanente agacha al fin la cabeza porque siempre es la tristeza hermana de un mal presente pierden lágrimas sus ojos pero su pena no alivia en esa constante lidia sin un momento de calma contempla con los del alma felicidades que envidia ningún consuelo penetra detrás de aquellas murallas el varón de más agallas aunque más duro que un perno metido en aquel infierno sufre gime llora y calla de furor el corazón se le quiere reventar pero no hay sino aguantar aunque sosiego no alcance dichoso en tan duro trance aquel que sabe rezar dirige a Dios su plegaria el que sabe una oración en esa tribulación gime olvidado del mundo y el dolor es más profundo cuando no haya compasión en tan crueles pesadumbres en tan duro padecer empezaba a encanecer después de muy pocos meses allí lamenté mil veces no haber aprendido a leer viene primero el furor después la melancolía en mi angustia no tenía otro alivio ni consuelo sino regar aquel suelo con lágrimas noche y día a visitar otros presos su familia solían ir naides me visitó a mí mientras estuve encerrado quien iba a costearse allí a ver a un desamparado bendito sea el carcelero que tiene buen corazón yo sé que esta bendición pocos pueden alcanzarla pues si tienen compasión su deber es ocultarla jamás mi lengua podrá expresar cuanto he sufrido en ese encierro metido llaves paredes cerrojos se graban tanto en los ojos que uno los ve hasta dormidos el mate no se permite no le permiten hablar no le permiten cantar para aliviar su dolor y hasta el terrible rigor de no dejarlo fumar la justicia muy severa suele rayar en crueldad sufre el pobre que allí está calenturas y delirios pues no existe peor martirio que esa eterna soledad conversamos con las rejas por solo el gusto de hablar pero nos mandan callar y es preciso conformarnos pues no se debe irritar a quien puede castigarnos sin poder decir palabras sufre en silencio sus males y uno en condiciones tales se convierte en animal privado del don principal que Dios hizo a los mortales yo no alcanzo a comprender por qué motivo será que el preso privado está de los dones más preciosos que el justo Dios bondadoso otorgó a la humanidad pues que de todos los bienes en minorancia lo infiero que le dio al hombre altanero su divina majestad la palabra es el primero el segundo es la amistad y es muy severa la ley que por un crimen o un vicio somete al hombre a un suplicio el más tremendo y atroz privado de un beneficio que ha recibido de Dios la soledad causa espanto el silencio causa horror ese continuo terror es el tormento más duro y en un presidio seguro está de más tal rigor y no ahora uno si de allí saldrá para la sepultura el que se haya en desventura busca a su lado otro ser pues siempre es bueno tener compañeros de amargura otro más sabio podrá encontrar razón mejor yo no soy rebuscador y esta me sirve de luz se los dieron al señor al clavarlo en una cruz el hijo segundo de martín fierro lo que les voy a decir ninguno lo ponga en duda y aunque la cosa es peluda haré la resolución es ladino el corazón pero la lengua no ayuda el rigor de las desdichas hemos soportado diez años pelegrinando entre extraños sin tener donde vivir y obligados a sufrir una máquina de daños el que vive de ese modo de todos es tributario falta el cabeza primario y los hijos que él sustenta se dispersan como cuentas cuando se corta el rosario yo anduve así como todos hasta que al fin de sus días supo mi suerte una tía y me recogió a su lado allí viví sosegado y de nada carecía no tenía cuidado alguno ni que trabajar tampoco y como muchacho loco lo pasaba de holgazán con razón dice el refrán que lo bueno dura poco en mí todo su cuidado y su cariño ponía como un hijo me quería con cariño verdadero y me nombró de heredero de los bienes que tenía el juez vino sin tardanza cuanto falleció la vieja de los bienes que te deja me dijo yo he de cuidar es un rodeo regular y dos majadas de ovejas era hombre de mucha labia con más leyes que un doctor me dijo vos sos menor y por los años que tienes no podés manejar bienes voy a nombrar de un doctor tomó un recuento de todo porque entendía su papel y después que aquel pastel lo tuvo bien amasado puso al frente un encargado y a mí me llevó con él muy pronto estuvo mi poncho lo mismo que cernidor el chiripá estaba peor y aunque para el frío soy guapo ya no me quedaba un trapo ni pa' el frío ni pa' el calor en tan triste desabrigo tras de un mes iba otro mes guardaba silencio el juez la miseria me invadía me acordaba de mi tía al ver mental desnudez no sé decir con fijeza el tiempo que puse allí y después de andar así como moro sin señor pasé a poder del tutor que debía cuidar de mí me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha dejaba ver por la facha que era medio cimarron muy renegado muy ladrón y le llamaban mi cacha lo que el juez iba buscando sospecho y no me equivoco pero este punto no toco ni su secreto averiguo mi tutor era un antiguo de los que ya quedan pocos viejo lleno de escamantas con un empaque a los toros andaba siempre en un moro metido no sé en qué en riedo con las patas como loros esquivar entre los dedos andaba rodeado de perros que eran todos sus placeres jamás dejó de tener menos de media docena mataba vacas ajenas para darles de comer carneábamos noche a noche alguna reja en el pago y dejando así el rezago alzaba en ancas el cuero que se lo vendía un pulpero conserva tabaco y trago a viejo más comerciante en mi vida no he encontrado con ese cuero robado él arreglaba el pastel y así entre el pulpero y él se tendía el certificado la echaba de comedido en las tranquilas lo viera se ponía como una fiera si cortaban una oveja pero de alzarse lo deja un pellón o una tijera una vez me dio una soba que me hizo pedir socorro porque lastimé un cachorro en el rancho de una vasca y al irse se alzó una huaca para eso era como un zorro ay juna dije entre mí me has dado esta pesadumbre ya verás cuánto vislumbre una ocasión media buena tenés quitar la costumbre de serdear yeguas ajenas porque maté una viscacha otra vez me reprendió se lo vine a contar y ni bien se lo hubo he dicho ni mi nombre ese bicho me dijo y se me enojó al verlo tan irritado hace prudente callar este me va a castigar dije entre mí si se agravia ya vi que le tenía rabia y no las volví a nombrar una tarde halló una punta de yeguas medio bichocas después que volteó una foca la cerreaba con empeño yo vi de venir al dueño pero me callé la boca el hombre venía curioso y nos cayó como un raso se descolgó del caballo reboreando el arriador y lo cruzó y lo cruzó de un lazazo ay no más a mi instructor no atinaba don Piscacha a qué lado disparar hasta que logró montar y de miedo del chicote se lo apretó hasta el cogote sin pararse a contestar ustedes creerán tal vez que el viejo se curaría no señores lo que hacía con más cuidado desde entonces era maniarlas de día para hacer rear a la noche ese fue el hombre que estuvo encargado de mi destino siempre anduvo el mal camino y todo aquel vecindario decía que era un perdulario insufrible de dañino cuando el juez me lo nombró al dármelo de tutor me dijo que era un señor el que me debía cuidar enseñarme a trabajar y darme la educación pero que había de aprender al lado de ese viejo paco que vivía como el chuncaco en los bañados como el tero un aragán y un ratero y más chico que un barraco tampoco tenía más bienes ni propiedad conocida que una carreta podrida y las paredes sin techo de un rancho medio desecho que le servía de guarida después de las trasnochadas allí venía a descansar yo deseaba averiguar lo que tuviera escondido pero nunca había podido pues no me dejaba entrar yo tenía unas jergas viejas que habían sido más peludas y con mis carnes desnudas el viejo que era una fiera me echaba a dormir afuera con unas heladas frutas cuando mozo fue casado aunque yo lo desconfío y decía un amigo mío que le ha arrebatado y malo mató a su mujer de un palo porque le dio un mate frío y viudo por tal motivo nunca se volvió a casar no era fácil encontrar ninguna que lo quisiera todas temerían llevar la suerte de la primera soñaba siempre con ella sin duda por su delito y decía el viejo maldito el tiempo que estuvo enfermo que ya desde el mismo infierno lo estaba llamando a grito siempre andaba retobao con ninguno solía hablar se divertía en escarbar y hacer marcas con el dedo y cuanto se ponía en pedo me empezaba a aconsejar me parece que lo veo con su poncho calamaco después de echar un buen taco así principiaba a hablar jamás llegues a parar a donde veas perros flacos el primer cuidado del hombre es defender el pellejo llévate de mi consejo fíjate bien en lo que hablo el diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo hacete amigo del juez no le des de qué quejarse y cuando quiera enojarse vos te debes encoger por siempre es bueno no tener palenque andir a rascarse nunca le lleves la contra porque él manda la gavilla allí sentado en su silla ningún güey le sale bravo a uno le da con el clavo y a otro con la cantramilla el hombre hasta es más soberbio con más espinas que un tala aflueja andando en la mala y es blando como manteca hasta la hacienda baguala cae al jaguel en la seca no andes cambiando de cueva a celas que hace el ratón conservate en el rincón en que empezó tu existencia vaca que cambia que herencia se atrasa en la aparición y menudeando los tragos aquel viejo como cerro no olvides me decía fierro que el hombre no debe creer en lágrimas de mujer ni en la renguera del perro no te debes afligir aunque el mundo se desplome lo que más precisa el hombre tener según yo discurro es la memoria del burro que nunca olvidan de comer deja que caliente el horno el dueño del amasijo lo que yo nunca me aflijo y a todito me hago el sordo el cerdo vive tan gordo y se come hasta los hijos el zorro que ya es corrido tende lejos la olfatea no se apure quien desea hacer lo que le aproveche la vaca que más rumea es la que da mejor leche el que gana su comida bueno es que en silencio coma ansina vos ni por broma querrás llamar la atención nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma yo voy donde me conviene y jamás me descarrío llévate el ejemplo mío y llenarás la barriga aprende de las hormigas no van a un noque vacío a nadie destengas envidia es muy triste el envidiar cuando veas a otro ganar a estorbarlo no te metas cada lechón en su teta es el modo de mamar ansí se alimentan muchos mientras los pobres lo pagan como el cordero hay quien lo haga en la puntita no niego pero otros como el borrego toda entera se la tragan si buscas vivir tranquilo dedicate a solteriar mas si te querés casar con esta advertencia sea que es muy difícil guardar prenda que otros codicean es un bicho la mujer que yo aquí no lo destapo siempre quiere al hombre guapo mas fijate en la elección porque tiene el corazón como barriga de sapo y gangoso con la tranca me solía decir potrillo recién te apunta el cormillo mas te lo dice un toruno no dejes que hombre ninguno te gane el lado del cuchillo las armas son necesarias pero nadie sabe cuando ancina se andas paseando y de noche sobre todo debes llevarlo de modo que al salir salga cortando los que no saben guardar son pobres aunque trabajen nunca por más que se atajen se librarán del cimbrón al que nace barrigón y sañudo que los bajen donde los vientos me llevan allí estoy como en mi centro cuando una tristeza encuentro tomo un trago pa' alegrarme a mi me gusta mojarme por afuera y por adentro vos sos pollo y te convienen toditas estas razones mis consejos y lesiones no eches nunca en el olvido en las riñas he aprendido a no pelear sin puyones con estos consejos y otros que yo en mi memoria encierro y que aquí no desentierro educándome seguía hasta que al fin se dormía mesturado entre los perros cuando el viejo cayó enfermo viendo yo que se empeoraba y que esperanza no daba de mejorarse siquiera le truje una culandrera a ver si lo mejoraba y cuando lo vio me dijo este no aguanta el sogazo muy poco le doy de plazo nos va a dar un espectáculo porque debajo del brazo le ha salido un tabernáculo dice el refrán que en la tropa nunca falta un güey corneta uno que estaba en la puerta le pegó el grito ahí nomás tabernáculo que bruto un tubérculo dirás al verse así interrumpido al punto dijo el cantor no me parece ocasión de metérselo de afuera tabernáculo señor le decía la culandrera el de afuera repitió dándole otro chaguarazo allá va un nuevo bolazo copo y se la gano en puerta a las mujeres que curan se las llama curanderas no es bueno dijo el cantor muchas manos en un plato y diré al que ese barato ha tomado de entremetido que no creí haber venido a hablar entre el liberato para seguir contando la historia de mi tutor le pediré a ese doctor que mi ignorancia me deje pues siempre encuentra el que teje otro mejor tejedor seguí enfermo como digo cada vez más emperrado yo estaba ya cobardado y lo espiaba de endelejo era la boca del viejo la boca de un condenado allá pasamos los dos noches terribles de invierno él maldecía al padre eterno como a los santos benditos pidiéndole al diablo a gritos que lo llevara al infierno debe ser grande la culpa que a tal punto mortifica cuando vía una reliquia se ponía como asogado como si a un endemoniado le echaran agua bendita nunca me le puse a tiro pues era de mala entraña y viendo herejía tamaña si alguna cosa le daba de lejos se la alcanzaba en la punta de una caña será mejor decía yo que abandonado lo deje que blasfeme y que se queje y que siga de esta suerte hasta que venga la muerte y cargue con este hereje cuando ya no pudo hablar le até en la mano un cencerro y al ver cercano su entierro arañando las paredes espiró allí entre los perros y este servidor de ustedes le tomé un miedo terrible después que lo vi de junto llame al alcalde y al punto acompañado se vino de tres o cuatro vecinos a arreglar aquel asunto ánima bendita dijo un viejo medio ladeado que Dios lo haiga perdonado es todo cuanto deseo le conoce un pastoreo de terneritos robados Ancinaes dijo el alcalde con eso empezó a poblar yo nunca podré olvidar las travesuras que hizo hasta que al fin fue preciso que le privase encarniar de mozo fue muy jinete no lo bajaba un vagual pa ensillar un animal sin necesitar de otro se encerraba en el corral y allí galopiaba el monro se llevaba mal con todo era su costumbre vieja de mesturar las ovejas pues al hacer el aparte sacaba la mejor parte y después venía con quejas Dios lo amparé al pobrecito dijo enseguida un tercero siempre robaba carneros en eso tenía destreza enterraba las cabezas y después vendía los cueros y que costumbre tenía cuando en el fogón estaba con el mate se agarraba estando los piones juntos sotazo decía y apunto ya ninguno convidaba si ensaltaba algún asado pobre como si lo viese poco antes de que estuviese primero lo maldecía luego después lo escupía para que nadie escudiese quien le quitó esa costumbre de escupir el asador fue un mulato recertor que andaba de amigo suyo un diablo muy peleador que le llamaban barulho una noche que les hizo como estaba acostumbrado se alzó el mulato enojado y le gritó viejo indino yo te de enseñar cochino a echar saliva al asado lo saltó por sobre el fuego con el cuchillo en la mano la pucha el pardo liviano en la misma atropellada le largó una puñalada que la quitó otro paisano y ya caliente barulho quiso seguir la chacota se le había erizado la mota lo que empezó la recerta el viejo ganó la puerta y apeló a la de gaviota de esa costumbre maldita desde entonces se curó a las casas no volvió se metió en un circuital y así escondido pasó esa noche sin cenar esto hablaban los presentes y yo que estaba a su lado al oír lo que he relatado aunque él era un perdulario dije entre mí que el rosario le están rezando al finao luego comenzó el alcalde a registrar cuanto había sacando mil chucherías y huascas y trapos viejos temeridad de trevejo que para nada servían salieron lazos cabrestos coyundas y maneadores una punta de arriadores cinchones maneas torsales una porción de bozales y un montón de tiradores había riendas de domar frenos y estribos quebrados bolas espuelas recaos unas pavas unas ollas y un gran manojo de argollas de cinchas que había cortado salieron varios encerros alenas lonjas cuchillos unos cuantos cojinillos un alto de jergas viejas muchas botas desparejas y una infinidad de anillos había tarros de sardinas unos cueros de venao unos ponchos augeriaos y en tan tremendo entrevero apareció hasta un tintero que se perdió en el juzgado decía el alcalde muy serio es poco cuanto se diga había sido como hormiga he de darle parte al juez y que me venga después con que no se los persiga yo estaba medio azorado de ver lo que sucedía entre ellos mismos decían que unas prendas eran suyas pero a mi me parecía que esas eran aleluyas y cuando ya no tuvieron rincón donde registrar cansados de tanto huronear y de trabajar de balde vámonos dijo el alcalde luego lo haré sepultar y aunque mi padre no era el dueño de ese hormiguero el allí muy cariñero me dijo con muy buen modo vos serás el heredero y te harás cargo de todo si has de arreglar este asunto como es preciso que sea voy a nombrar albacea uno de los circunstantes las cosas no son como antes tan enredadas y feas bendito Dios pensé yo ando como un pordiosero y me enuembran heredero de toditas estas huascas quisiera saber primero lo que se han hecho mis vacas se largaron como he dicho a disponer el entierro cuando me acuerdo me aterro me puse a llorar a grito al verme así tan solito con el filabo y los perros me saqué el escapulario se lo colgué al pecador y como hay en el Señor misericordia infinita rogué por la alma bendita del que antes fue mi tutor no se calmaba mi duelo de verme tan solitario ay le champurré un rosario como si fuera mi padre besando el escapulario que me había puesto mi madre madre mía gritaba yo donde andará padeciendo el llanto que estoy virtiendo lo redamaría por mí si vieras a tu hijo aquí todo lo que está sufriendo y mientras así clamaba sin poderme consolar los perros para aumentar más mi miedo y mi tormento en aquel mismo momento se pusieron a llorar libre Dios a los presentes de que sufran otro tanto con el muerto y eso llanto le juro que falta poco para que me vuelva loco en medio de tanto espanto decían entonces las viejas como que eran sabedoras que los perros cuando lloran es porque ven al demonio yo creía en el testimonio como cree siempre el que ignora ay dejé que los ratones comieran el guasquerío y como anda su albedrío todo el que el huérfano queda alzando lo que era mío abandoné aquella cueva supe después que esa tarde vino un peón y lo enterró ninguno lo acompañó ni lo velaron siquiera y al otro día amaneció con una mano de juera y me ha contado además el gaucho quiso el entierro al recordarlo me aterro me da pavor este asunto que la mano del difunto se la había comido un perro tal vez yo tuve la culpa porque de asunto aún me fui supe después que volví y asegurarse los vuelos que los vecinos de miedo no pasaban por allí hizo del rancho guarida la sabandija más sucia el cuerpo se despelusa y hasta la razón se altera pasaba la noche entera chillando allí una lechuza por mucho tiempo no pude saber lo que me pasaba los trapitos con que andaba eran puras hojaracas todas las noches soñaba con viejos perros y huacas anduve a mi voluntad como moro sin señor ese fue el tiempo mejor que yo he pasado tal vez de miedo de otro tutor ni aporté por lo del juez yo cuidaré me había dicho de lo de tu propiedad todo se conservará el vacuno y los rebaños hasta que cumplas treinta años en que seas mayor de edad y aguardando que llegase el tiempo que la ley fija pobre como lagartija y sin respetar a naides anduve cruzando el aire como bola sin manija me hice hombre de esa manera bajo el más duro rigor sufriendo tanto dolor muchas cosas aprendí y por fin víctima fui del más desdichado amor de tantas alternativas esta es la parte peluda infeliz y sin ayuda fue extremado mi delirio y causaban mi martirio los desdenes de una viuda llora el hombre ingratitudes sin tener un fundamento acusa sin miramiento a la que el mal le ocasiona y tal vez en su persona no hay ningún merecimiento cuando yo más padecía la crueldad de mi destino rogando al poder divino que del dolor me separe me hablaron de un adivino que curaba esos pesares tuve recelos y miedos pero al fin me disolví hice coraje y me fui donde el adivino estaba y por ver si me curaba cuanto llevaba le di me puse al contar mis penas más colorado que un tomate y se me añudó el gaznate cuando dijo el ermitaño hermano le han hecho daño y se lo han hecho en un mate por verse libre de usted lo habrán querido embrujar después me empezó a pasar una pluma de avestruz y me dijo de la cruz recibí el don de curar debes maldecir me dijo a todos tus conocidos a encina el que te ha ofendido pronto estará descubierto y deben ser maldecidos tanto vivos como muertos y me recetó que incao en un trapo de la viuda frente a una planta de ruda hiciera mis oraciones diciendo no tengas duda eso cura las pasiones a la viuda en cuanto pude un trapo le manotié busqué la ruda y al pie puesto en cruz hice mi rezo pero amigo ni por eso de mis males me curé me recetó otra ocasión que comiera brojo chico el remedio no me explico mas por desechar el mal añudo en una brojalf y a ensangrentarme el hocico y con tanta medicina me parecía que sanaba por momentos y aliviaba un poco mi padecer mas si a la viuda encontraba volvía la pasión a arder otra vez que consulté su saber extraordinario recibió bien su salario y me recetó aquel pillo que me colgase tres grillos ensartados como rosario por fin la última ocasión que por mi mal lo fui a ver me dijo no mi saber no ha perdido su virtud yo te daré la salud no triunfará esa mujer y tené fe en el remedio pues la esencia no es chacota de esto no entendés ni jota sin que ninguno sospeche cortale a un negro tres motas y hacelas hervir en leche yo andaba ya desconfiando de la curación maldita y dije este no me quita la pasión que me domina pues que viva la gallina aunque sea con la pepita ansí me dejaba andar hasta que en una ocasión el cura me echó un sermón para curarme sin duda diciendo que aquella viuda era hija de confisión y me dijo estas palabras que nunca las he olvidado has de saber que el finado ordenó en su testamento que nadie desde casamiento le hablara en lo sucesivo y ella prestó el juramento mientras él estaba vivo y es preciso que lo cumpla porque ansí lo manda Dios es necesario que vos no la vuelvas a buscar porque si llega a faltar se condenarán los dos con semejante advertencia se completó mi redota le vi los pies a la sota y me le alejé a la viuda más curao que con la ruda con los grillos y las motas después me contó un amigo que al juez le había dicho el cura que yo era un cabeza dura y que era un mozo perdido que me echaran del partido que no tenía compostura tal vez por ese consejo y sin que más causa hubiera ni que otro motivo diera me agarraron redepende y en el primer contingente me echaron a la frontera de andar persiguiendo viudas me he curado del deseo en mil penurias me veo más pienso volver tal vez a ver si sabe aquel juez lo que se ha hecho mi rodeo martín fierro y sus dos hijos entre tanta concurrencia siguieron con alegría celebrando aquella fiesta diez años los más terribles había durado la ausencia y al hallarse nuevamente era su alegría completa en ese mismo momento uno que vino de afuera a tomar parte con ellos suplicó que lo admitieran era un mozo forastero de muy regular presencia y hacía poco que en el pago andaba dando sus vueltas aseguraban algunos que venía de la frontera que había pelado a un pulpero en las últimas carreras pero andaba despilchado no traía una prenda buena un recadito cantor daba fe de sus pobrezas le pidió la bendición al que causaba la fiesta y sin decirles su nombre le declaró con franqueza que el nombre de Picardía es el único que lleva y para contar su historia a todos pide licencia diciéndoles que enseguida iban a saber quién era tomó al punto la guitarra la gente se puso atenta y así cantó Picardía en cuanto templó las cuerdas Picardía voy a contarle mi historia perdónenme tanta charla y les diré al principio aunque es triste hacerlo así a mi madre la perdí antes de saber llorarla me quedé en el desamparo y al hombre que me dio el ser no lo pude conocer así fue el de chiquito volé como el pajarito en busca de qué comer o por causa del servicio que tanta gente destierra o por causa de la guerra que es causa bastante seria los hijos de la miseria son muchos en esta tierra así por ese empujado no sé las cosas que haría y aunque con vergüenza mía debo hacer esta advertencia siendo mi madre inocencia me llamaban Picardía me llevó a su lado un hombre para cuidar las ovejas pero todo el día eran quejas y guascasos a lo loco y no me daba tampoco siquiera una jerga vieja desde el alba hasta la noche en el campo me tenía cordero que se moría mil veces me sucedió los caranchos lo comían pero lo pagaba yo de trato tan rigoroso muy pronto me acobardé el monete me apreté buscando mejores fines y con unos volandines me fui para Santa Fe el prohibista principal a enseñarme me tomó y se iba aprendiendo yo a bailar en la maroma más me hicieron una broma y aquello me indigutó una vez que iba bailando porque estaba el calzón roto armaron tanto alboroto que me hicieron perder pie de la cuerda me largué y casi me descogoto así me encontré de nuevo sin saber dónde meterme y ya pensaba volverme cuando por fortuna mía me salieron unas tías que quisieron recogerme con aquella parentera para mí desconocida me acomodé ya enseguida y eran muy buenas señoras pero las más rezadoras que he visto en toda mi vida con el toque de oración ya principiaba el rosario noche a noche un calendario tenían ellas que decir y a rezar solían venir muchas de aquel vecindario lo que así me aconteció siempre lo he de recordar pues me empiezo a equivocar y a cada paso refalo como si me entra en el malo cuanto me hincaba rezar era como tentación lo que yo experimenté y jamás olvidaré cuanto tuve que sufrir porque no podía decir artículos de la fe tenía rago una mulata que era nativa de allí se hincaba cerca de mí como el ángel de la guarda pícara y era la parda la que me tentaba así reza me dijo mi tía artículos de la fe quise hablar y me atoré la dificultad me aflige miré a la parda y ya dije artículos de santa fe me me acomodó el coscorrón que estaba viendo venir yo me quise corregir a la mulata miré y otra vez volví a decir artículos de santa fe sin dificultad ninguna rezaba todito el día y a la noche no podía ni con un trabajo inmenso es por eso que yo pienso que algunos me tentarían una noche de tormenta vi a la parda y me entró chucho los ojos me asusté mucho eran como rejos hilos al nombrar a san camillo le dije san camilucho esta me da con el pie aquella otra con el codo a viejas por ese modo aunque de corazón tierno yo las mandaba al infierno con oraciones y todos otra vez que como siempre la parda me perseguía cuando yo acordé mi tía me habían sacado un mechón al pedirle estirpación de todas las herejías aquella parda maldita me tenía medio afligido y así me había sucedido que al decir estirpación le ha comido en trispación y me cayeron sin ruido el recuerdo y el dolor me duraron muchos días soñé con la herejía que andaba por estirpar y pedía siempre al rezar la estirpación de mi tía y dale siempre rosario noche a noche y sin cesar dale siempre barajar sal vestizagios y credos me aburrí de esos enriedos y al fin me mandé a mudar anduve como pelota y más pobre que una rata cuando empecé a ganar plata se armó no sé qué barullo yo dije a tu tierra grullo aunque sea con una pata eran duros y bastantes los años que allá pasaron con lo que ellos me enseñaron formaba mi capital cuando vine me enrolaron en la guardia nacional me había ejercitado al naipe el juego era mi carrera hice alianza verdadera y arreglé una trapisonda con el dueño de una fonda que entraba en la peladera me ocupaba con esmero en florear una baraja él la guardaba en la caja en paquete como nueva y la media roba lleva quien conoce la ventaja comete un error inmenso quien de la suerte presuma otro más hábil lo fuma en un dos por tres lo pela y lo larga que no vuela porque le falta una pluma con un socio que lo entiende se arman partidas muy buenas queda allí la plata ajena quedan prendas y botones siempre caen a esas reuniones sonsos con las manos llenas hay muchas trampas legales recursos del jugador no cualquiera es sabedor a lo que un naipe se presta con una cincha bien puesta se la pega uno al mejor deja a veces ver la boca haciendo el que se descuida juega el otro hasta la vida y es seguro que se ensarta porque uno muestra una carta y tiene otra prevenida al monte las precauciones no han de olvidarse jamás debe afirmarse además los dedos para el trabajo y buscar asiento bajo que le dé la luz de atrás batallar tome la luz de la sombra al adversario acomódese al contrario en todo juego carteado tener ojo ejercitado es siempre muy necesario el contrario abre los suyos pero nada ve el que es ciego dándole soga muy luego se deja pescar el tonto todo chapetón cree pronto que sabe mucho en el juego hay hombres muy inocentes y que a las carpetas van cuando azareados están les pasa infinitas veces pierden en puertas y en treces y dándoles mamarán el que no sabe no gana aunque ruegue a Santa Rita en la carpeta un mulita se le conoce al sentarse y conmigo era matarse no podía ni a la manchita en el nueve y otro juego llevo ventaja y no poca y siempre que darme toca el mal no tiene remedio porque sé sacar del medio y sentarla de la boca en el truco al más pintado solía ponerlo en apuro cuando aventajar procuro sé tener como fajadas tiro a tiro el haz de espadas o flor o envite seguro yo sé defender mi plata y lo hago como el primero el que ha de jugar dinero preciso es que no sea tonte si se armaba una de monte tomaba parte el fondero un pastel como un paquete sé llevarlo con limpieza dende que a salir empiezan no hay carta que no recuerde sé cuál se gana o se pierde en cuanto caen a la mesa también por esta jugada suele uno verse en aprietos mas yo no me comprometo porque sé hacerlo con arte y aunque les corre el descarte no se descubre el secreto si me llamaban aldao nunca me solía faltar un cargado que largar un cruzao para el más vivo y hasta atracarles un chivo sin dejarlo maliciar cargaba bien una taba porque la sé manejar no era manco en el billar y por fin de lo que explico digo que hasta con pichico será capaz de jugar es un vicio de mal fin el de jugar no lo niego todo el que vive del juego anda a la pesca de un bobo y he sabido que es un robo ponerse a jugarle a un ciego y esto digo claramente porque he dejado de jugar y les puedo asegurar como que fui del oficio más cuesta aprender un vicio que aprender a trabajar un napoles mercanchifle que andaba con un arpista cayó también en la lista sin dificultad ninguna lo agarré a la treinta y una y le daba a vos la vista se vino haciendo el chiquito por sacarme esa ventaja en el pantano se encaja aunque robo se le hacía lo cegó Santa Lucía y desocupó la caja lo hubiera lo hubieran lo hubieran visto afligido llorar por las chucherías bagañao con picardía decía el gringo y lagrimeaba mientras yo en un poncho alzaba todita su berchería quedó así quedó así aliviado del peso sososando sin consuelo había caído en el anzuelo tal vez porque era domingo y esa caridad de gringo no tiene santo en el cielo pero poco aproveché de factura tan lucida el diablo no se descuida y a mí me seguía la pista puñato muy enridista que era oficial de partida se me presentó a exigir la multa en que había incurrido que el juego estaba prohibido que iba a llevarme al cuartel tuve que partir con él todo lo que había adquirido empecé a tomarlo entre ojos por esa arbitrariedad no había ganado pues verdad con recursos eso sí pero él me ganaba a mí un dao en su autoridad decían que por un delito mucho tiempo anduvo mal un amigo servicial lo compuso con el juez y poco tiempo después lo pusieron de oficial en recorrer en recorrer el partido continuamente se empleaba ningún malevo agarraba pero traía en un carguero gallinas, pavos, corderos que por ahí recolectaba no se debía permitir el abuso hasta el extremo mes a mes hacía lo mismo y así decía el vecindario este ñato perdulario ha resucitado el diezmo la echaba de guitarrero y hasta de concertador sentado en el mostrador lo hallé una noche cantando y le dije como que ando con ganas de oír un cantor me echó el ñato una mirada que me quiso devorar mas no dejó de cantar y se hizo el desentendido pero ya había conocido que no lo podía pasar una tarde que me hallaba de visita vino el ñato y para darle un mal rato dije fuerte ñato orivia no se ve con la agua tibia y me la entendió el mulato era el todo en el juzgado y como que se achocó ay no más me contestó cuando el caso se presiente de de hacer tomar caliente y has de saber quien soy yo por causa de una mujer se enredó más la cuestión de este ñeño era tu afición ella era mujer de ley moza con cuerpo de güey muy blanda de corazón la hallé una vez de amasijo esta vez ya un embeleso y le dije me intereso en aliviar sus quehaceres y así señora si quiere yo le arrimaré los huesos estaba el ñato presente sentado como de adorno por evitar un trastorno ella al ver que se disgusta me contestó si usted gusta arrímelo justo al horno ay se enredó la madeja y su enemistad conmigo se declaró mi enemigo y por aquel cumplimiento ya solo buscó el momento de hacerme dar un castigo yo veía que aquel maldito me miraba con rencor buscando el caso mejor de poderme echar el fial y no vive más el leal de lo que quiere el traidor no hay matrero que no caiga ni arisco que no se amance así yo desde aquel lance no salía de algún rincón tirado como el San Ramón después que se pasa el trance me le escapé con trabajo en diversas ocasiones era de los sadulones me puso mal con el juez hasta que al fin una vez me agarró en las elecciones recuerdo que esa ocasión andaban listas diversas las opiniones dispersas no se podían arreglar decían que el juez por triunfar hacía cosas muy perversas cuando se reunió la gente vino a proclamar la ñato diciendo con aparatos que todo andaría muy mal si pretendía cada cual votar por un candilato y quiso al punto quitarme la lista que yo llevé mas yo se la mezquiné y ya me gritó anarquista haz de votar por la lista que ha mandado el comique me dio vergüenza de verme tratado de esa manera y como si uno se altera ya no es fácil de que ablande le dije mande el que mande yo he de votar por quien quiera en las carpetas de juego y en la mesa electoral a todo hombre soy igual respeto al que me respeta pero el naipe y la boleta naides me lo ha de tocar ay nomás ya me cayó a sable la policía aunque era una picardía me decidí a soportar y no los quise pelear por no perderme ese día atravesado me agarró y se aprovechó aquel ñato dende que sufrí ese trato no dentro donde no quepo fui a jinetear en el cepo por cuestión de candilatos injusticia tan notoria no la soporté de flojo una venda de mis ojos vino el suceso a voltear vi que teníamos que andar como perro contra mojo dende aquellas elecciones se siguió el batiburrillo aquel se volvió un ovillo del que no había ni noticia es señora la justicia y anda en ancas del maspillo después de muy pocos días tal vez por no dar espera y que alguno no se fuera hicieron citar la gente para reunir un contingente y mandarlo a la frontera se puso a risco el gauchaje la gente está acobardada salió la partida armada y trujo como perdices unos cuantos infelices que entraron en la volteada decía el ñato con soberbia este es un agente indina yo los rodé a la sordina no pudieron escapar y llevaba orden de arriar todito lo que camina cuando vino el comendante dijeron Dios nos asista llegó y le esclavó la vista yo estaba haciéndome el sonso y echó a cada uno un responso y ya lo plantó en la lista cuadrate le dijo un negro te estás haciendo el chiquito cuando sos el más maldito que se encuentra en todo el pago un servicio es el que te hago y por eso te remito a otro vos no cuidás tu familia ni les das los menesteres visitás otras mujeres y es preciso calavera que aprendás en la frontera a cumplir con tus deberes a otro vos también sos trabajoso cuando es preciso votar hay que mandarte llamar y siempre andás medio alzado sos un desubordinado y yo te voy a afiliar a otro cuánto tiempo hace que vos andás en este partido cuántas veces has venido a la citación del juez no te he visto ni una vez ha de ser algún perdido a otro este es otro barullero que pasa en la pulpería predicando noche y día y anarquizando a la gente irás en el contingente por tamaña picardía a otro desde la anterior remesa vos andás medio perdido la autoridad no ha podido jamás hacerte votar cuando te mandan llamar te pasás a otro partido a otro vos siempre andás de florcita no tenés renta ni oficio no has hecho ningún servicio no has votado ni una vez marcha para que dejes de andar haciendo perjuicio a otro dame vos tu papeleta yo te la voy a tener esta queda en mi poder después la recogerás y ansí si te recertás todos te pueden prender a otro vos vos porque sos exceptuado ya te querés sulevar no viniste a votar cuando hubieron elecciones no te valdrán excepciones yo te voy a enderezar y este por este motivo y a otro por otra razón toditos en conclusión sin que escapara ninguno fueron pasando uno a uno a juntarse en un rincón y allí las pobres hermanas las madres y las esposas redamaban cariñosas sus lágrimas de dolor pero gemidos de amor no remedian estas cosas nada importa que una madre se desesperio se queje que un hombre a su mujer deje en el mayor desamparo hay que callarse o es claro que lo quiebran por el eje de entran después a empeñarse con este o aquel vecino y como en el masculino el que menos corre vuela deben andar con cautela las pobres me lo imagino muchas al juez acudieron por salvar de la jugada él les hizo una cuerpeada y por mostrar su inocencia les dijo tengan paciencia pues yo no puedo hacer nada ante aquella autoridad permanecían suplicantes y después de hablar bastante yo me lavo dijo el juez como pilatos los pies esto lo hace el comendante de ver tanto desamparo el corazón se partía había madre que salía con dos tres hijos o más uno adelante otro atrás y las maletas vacías donde irán pensaba yo a perecer de miseria las pobres y de esta feria hablan mal tienen razón pues hay bastante materia para tan justa aflición cuando me cegó en la boca me dijo que yo era un vago un jugador un perdido que desde que fui al partido andaba de picaflor que había de ser un bandido como mi antes sucesor puede que uno tenga un vicio y que de él no se reforme mas nadie deje está conforme con recibir ese trato yo conocí que era el ñato quien le había dado los informes me entró curiosidad al ver que de esa manera tan seguro me dijera que fue mi padre un bandido luego lo había conocido y yo ignoraba quien era me empeñé en averiguarlo promesas hice a Jesús tuve por fin una luz y supe con alegría que era el autor de mis días el guapo sargento cruz yo conocía bien su historia y la tenía muy presente sabía que cruz bravamente siendo con una partida había jugado la vida por defender a un valiente y hoy ruego a mi Dios piadoso que lo mantenga en su gloria se ha de conservar su historia en el corazón del hijo él al morir me bendijo yo bendigo su memoria yo juré tener enmienda y lo conseguí de veras puedo decir andequiera que si faltas he tenido de todas me he corregido desde que supe quien era el que sabe ser buen hijo a los suyos se parece y aquel que a su lado crece y a su padre no hace honor como castigo merece de la desdicha el rigor con un empeño constante mi falta supe enmendar todo conseguí olvidar pero por desgracia mía el nombre de Picardía no me lo pude quitar aquel que tiene buen nombre muchos disgustos ahorra y entre tanta más amor no olviden esta advertencia aprendí por experiencia que el mal nombre no se borra he servido en la frontera en un cuerpo de milicia no por razón de justicia como sirve cualesquiera la bolilla me tocó de ir a pasar malos ratos por la facultad del ñato que tanto me persiguió y sufrí en aquel infierno esa dura penitencia por una mala querencia de un oficial subalterno no repetiré las quejas de lo que se sufre allá son cosas muy dichas ya y hasta olvidadas de viejas siempre el mismo trabajar siempre el mismo sacrificio es siempre el mismo servicio y el mismo nunca pagar siempre cubiertos de harapos siempre desnudos y pobres nunca le pagan un cobre ni le dan jamás un trapo sin sueldo y sin uniforme lo pasa uno en que sucumba conforme sé con la tumba y si no no se conforme pues si usted se ensobervece o no anda muy voluntario le aplican un novenario de estacas que lo enloquecen andan como por dioseros sin que un peso los alumbre porque han tomado la costumbre de deberle años enteros siempre siempre hablan de lo que cuesta que allá se gasta un plantal pues yo no he visto ni un real en lo que duró la fiesta el servicio extraordinario bajo el fusil y la vara sin que sepamos qué cara le ha dado dios al comisario pues si va a hacer la revista se vuelve como una bala es lo mismo que luz mala para perderse de vista y de llapa cuando va todo parece estudiado va con meses atrasado de gente que ya no está pues ni adrede que lo hagan podrán hacerlo mejor cuando cae cae con la paga del contingente anterior porque son como sentencia para buscar al ausente y el pobre que está presente que perezca en la indigencia hasta que tanto aguantar el rigor con que lo tratan o se resierta o lo matan o lo largan sin pagar de ese modo es el pastel porque el gaucho ya es un hecho no tiene ningún derecho ni nadie vuelve por él la gente vive marchita si viera cuando echan tropa les vuela a todos la ropa que parecen banderitas de todos modos lo cargan y al cabo de tanto andar cuando lo largan lo largan como pa echarse a la mar si alguna prenda le han dado se la vuelven a quitar poncho caballo recao todo tiene que dejar y esos pobres infelices a volver a su destino salen como unos longinos sin tener con que cubrirse a mi me daban congojas el mirarlos de ese modo pues el más sabiao de todos es un perejil sin hojas ahora poco ha sucedido con un invierno tan crudo largarlos a pie y desnudos pa volver a su partido y tan duro es lo que pasa que en aquella situación les niegan un mancarrón para volver a su casa lo tratan como un infiel completan su sacrificio no dándole ni un papel que acredite su servicio y tiene que regresar más pobre de lo que fue por supuesto a la merced del que lo quiere agarrar y no averigüe después de los bienes que dejó de hambre su mujer vendió por dos lo que vale diez y como están convenidos a jugarle manganeta a reclamar no se meta porque ese tiempo perdido y luego si alguna estancia a pedir carne se arrima al punto le caen encima con la ley de la vagancia y ella tiempo pienso yo de no dar más contingente si el gobierno quiere gente que la pague y se acabó y saco ansía en conclusión en medio de mi ignorancia que aquí el nacer en estancia es como una maldición y digo aunque no me cuadre decir lo que nadie desdijo la provincia es una madre que no defiende a sus hijos mueren en alguna loma en defensa de la ley o andan lo mismo que el güey arando pa' que otros coman y he de decir en sí mismo porque de adentro me brota que no tiene patriotismo quien no cuida al compatriota se me va por donde quiera esta lengua del demonio voy a darles testimonio de lo que vi en la frontera yo sé que el único modo a fin de pasarlo bien es decir a todo amén y jugarle risa a todo el que no tiene colchón en cualquier parte se tiende el gato busca el jogón y es es mozo que lo entiende de aquí comprenderse debe aunque yo hable de este modo uno busca su acomodo siempre lo mejor que puede lo pasaba como todos este pobre penitente pero salí de asistente y mejoré en cierto modo pues aunque esas privaciones causen desesperación siempre es mejor el jogón de aquel que carga galones de entonces en adelante algo logré mejorar pues supe hacerme lugar al lado del ayudante él se daba muchos aires pasaba siempre leyendo decían que estaba aprendiendo para recibirse de flaire aunque lo pifiaban tanto jamás lo vi de injustao tenía los ojos parados como los ojos de un santo muy delicado dormía en cuja y no sé por qué sería la gente lo aborrecía y lo llamaban la bruja jamás hizo otro servicio ni tuvo más comisiones que recibir las raciones de víveres y de vicios yo me pasé a su jogón al punto que me sacó y ya con él me llevó a cumplir su comisión estos diablos de milicos de todos sacan partido cuando nos vían reunidos se limpiaban los hocicos y decían en los jogones como por chocarrería con la bruja y picardía van a andar bien las raciones a mí no me fue tan mal pues mi oficial se arreglaba les diré lo que pasaba sobre este particular decían que estaban de acuerdo la bruja y el proveedor y que recibía lo peor puede ser pues no era lerdo que amasen la cantidad pegaba otro dentellón y que por cada ración le entregaban la mitad y que esto lo hacía del modo como lo hace un hombre vivo firmando luego el recibo ya se sabe por el todo pero esas murmuraciones no faltan en campamento déjenme seguir mi cuento o historia de las raciones la bruja las recibía como se ha dicho a su modo las cargábamos y todo se entrega en la mayoría sacan allí en abundancia lo que les toca sacar y es justo que han de dejar otro tanto de ganancia van luego a la compañía las recibe el comendante el que de un modo abundante sacaba cuanto quería ansí la cosa liviana va mermada por supuesto luego se le entrega el resto al oficial de semana araña quien te arañó otra araña como yo este le pasa al sargento aquello tan reducido y como hombre prevenido saca siempre con aumento esta relación no acabo si otra menudencia ensarto el sargento llama al cabo para encargarle el reparto él también saca primero y no se sabe turbar nadie le va a averiguar si ha sacado más o menos y sufren tanto bocado y hacen tantas estaciones que ya casi no hay raciones cuando llegan al soldado todo es como pan bendito y sucede de ordinario tener que juntarse varios para hacer un pucherito dicen que las cosas van con arreglo a la ordenanza puede ser pero no alcanzan tan poquito es lo que dan algunas veces yo pienso y es muy justo que lo diga solo llegaban las migas que habían quedado en el lienzo y explican aquel infierno en que uno está medio loco diciendo que dan tan poco porque no paga el gobierno pero eso yo no lo entiendo ni averiguarlo me meto soy ignorante completo nada olvido y nada hambriendo tiene uno que soportar el tratamiento más vil a palos en lo civil a sable en lo militar el vestuario es otro infierno si lo dan llega a sus manos en invierno el de verano y en el verano el de invierno y yo el motivo no encuentro ni la razón que esto tiene más dicen que eso ya viene arreglado de adentro y es necesario aguantar el rigor de su destino el gaucho no es argentino sino para hacerlo matar ansia de ser no lo dudo y por eso decía un tonto si los han de matar pronto mejores que estén desnudos pues esa miseria vieja no se remedia jamás todo el que viene detrás como la encuentra la deja y si hayan hombres tan malos que dicen de buena gana el gaucho es como la lana se limpie y compone a palos y es forzoso el soportar aunque la copa se llene parece que el gaucho tiene algún pecado que pagar esto contó picardía y después guardó silencio mientras todos celebraban con placer aquel encuentro más una casualidad como que nunca anda lejos entre tanta gente blanca llevó también a un moreno presumido de cantor y que se tenía por bueno y como quien no hace nada o se descuida de intento pues siempre es muy conocido todo aquel que busca pleito se sentó con toda calma echó mano al instrumento y ya le pegó un rajido era fantástico el negro y para no dejar dudas medio se compuso el pecho todo el mundo conoció la intención de aquel moreno era claro el desafío dirigido a Martín Fierro hecho con toda arrogancia de un modo muy altanero tomó Fierro la guitarra pues siempre se haya dispuesto y así cantaron los dos en medio de un gran silencio mientras suenen encordados mientras encuentro el compás yo no he de quedarme atrás sin defender la parada y he jurado que jamás me la han de llevar robada atiendan pues los oyentes y cállense los mirones a todos pido perdones pues a la vista resalta que no está libre de falta quien no está de tentaciones a un cantor lo llaman bueno cuando es mejor que los peores y sin ser de los mejores encontrándose es de ver de los cantores el cantar de contrafunto el hombre debe mostrar cuando la ocasión le llegue hace mal el que se niegue desde que lo sabe hacer y muchos suelen tener panagloria en que lo ruegue cuando mozo fui cantor es una cosa muy dicha mala suerte se encaprilla y me persigue constante de ese tiempo en adelante canté mis propias desdichas y aquellos años dichosos trataré de recordar veré si puedo olvidar tan desgraciada mudanza y quien se tenga confianza tiemple y vamos a cantar tiemple y cantaremos juntos trasnochadas no acobardas los concurrentes aguardan y porque el tiempo nos pierda haremos quemir las cuerdas hasta que las velas no ardan y el cantor que se presente que tenga o no quien lo ampare no espere que yo dispare aunque su saber sea mucho vamos en el mismo pucho a prenderle hasta que aclare y seguiremos y busca hasta que se vaya el día era la costumbre mía cantar las noches enteras había entonces donde quieras cantores de fantasía y si alguno no se atreve a seguir la caravana o si cantando no gana se lo digo sin lisonja haga sonar una esponja o ponga cuerdas de lana yo no soy señores míos sino un pobre guitarrero pero doy gracias al cielo porque puedo en la ocasión toparme con un cantor que experimente a este negro yo también tengo algo blanco pues tengo blanco los dientes sé vivir entre la gente sin que me tengan el menos quien anda en pagos ajenos debe ser malo y prudente mi madre tuvo diez hijos los nueve muy regulares tal vez por eso me ampare la providencia divina en los huevos de gallina el décimo es el más grande el negro es muy amoroso aunque de esto no hace gala nada a su cariño iguala ni a su tierna voluntad es lo mismo que el macar crea los hijos bajo el ala pero yo he vivido libre y sin depender del aire siempre he cruzado los aires como el pájaro sin nido cuando se lo he aprendido porque me lo enseña un flyer y sé como cualquier otro el porqué retumba el trueno porque son las estaciones del verano y del invierno sé también de dónde salen las aguas que caen del cielo yo sé lo que hay en la tierra encegando al mismo centro en dónde se encuentra el oro en dónde se encuentra el fierro y en dónde viven bramando los volcanes que echan fuego yo sé del fondo del mar donde los pejes nacieron yo sé por qué crece el árbol y por qué silban los vientos cosas que ignoran los blancos las aves de pobre negro yo tiro cuando me tiran cuando me aflojan aflojo no se ha de morir de antojo quien me convide a cantar para conocer a un cojo lo mejor es verlo andar y si una falta cometo en venir a esta reunión echándola de cantor pido perdón en voz alta pues nunca se haya una falta que no exista otra mayor de lo que un cantor explica no falta que aprovechar y se le debe escuchar aunque sea negro el que cante aprende el que es ignorante y el que es sabio aprende más bajo la frente más negra hay pensamientos y hay vida la gente escuche tranquila no me haga ningún reproche también es negra la noche y tiene estrellas que brilla estoy pues a su mandao empiece a echarme las ondas si gusta que le responda aunque con lenguaje toco en litura no conozco una jota por ser redonda a negro si sos tan sabio no tengas ningún recelo pero has tragado el anzuelo y al compás del estrometo al decirme al momento cual es el canto del cielo cuentan que de mi color Dios hizo al hombre primero manos blancos al tanero los mismos que los convidan hasta de nombrar lo olvidan y solo lo llama al negro pinta el blanco negro al diablo y el negro blanco lo pinta blanca la cara o retinta no habla en contra ni en favor de los hombres el creador no hizo dos clases distintas y después de esta advertencia que al presente viene a pelo veré si llore si puedo según me caso saber con claridad responder cual es el canto del cielo los cielos lloran y cantan hasta en el mayor silencio lloran al caer el rocío cantan al sirvar los vientos lloran cuando caen las aguas cantan cuando brama el trueno Dios hizo al blanco y al negro sin declarar los mejores le mandó iguales dolores bajo de una misma cruz mas también hizo la luz para distinguir los colores así ninguno se agrave no se trata de ofender a todos se ha de poner el nombre con que se llama y a nadie le quita fama lo que recibió al nacer y así me gusta un cantor que no se turba ni hierra y si en tu saber se encierra el de los sabios profundos decime cual en el mundo el canto de la tierra es pobre mi pensamiento es escasa mi razón mas pa' dar contestación mi ignorancia no me arredra también la chimpas la piedra si la golpe el eslabón y le daré una respuesta según mis pocos alcances forman un canto en la tierra el dolor de tanta madre el gemir de los que mueren y el llorar de los que nacen moreno albierto que trae bien dispuesta la garganta sos varón y no me espanta verte hacer esos primores en los pájaros cantores solo el macho es el que canta y ya que al mundo viniste con el sino de cantar no te vayas a turbar no te agrandes ni te achingues es preciso que me expliques cual es el canto del mar a los pájaros cantores ninguno imitar pretende de un don que o de otro depende la aire se debe alabar pues la urraca aprende a hablar pero solo la hembra aprende y ayúdame ingenio mío para ganar esta apuesta mucho el contestar me cuesta pero debo contestar voy a decirle en respuesta cual es el canto del mar cuando la tormenta abrama el mar que todo lo encierra canta de un modo que aterra como si el mundo temblara parece que se quejara de que lo estreche la tierra toda tu sabiduría ha de mostrar esta vez ganará solo que esté en vacas con algún santo la noche tiene su canto y me ha de decir cual es no garope que hay agujero le dijo a un guapo prudente le contestó humildemente la noche por canto tiene esos ruidos que uno siente sin saber de dónde vienen son los secretos misterios que las tinieblas esconden son los ecos que responden a la voz del que da un grito como un lamento infinito que viene no sé de dónde a la sombra solo el sol las penetra y las impone en distintas direcciones se oyen rumores inciertos son almas de los que han muerto que los piden oraciones Moreno por tu respuesta ya te aplico el cartabón pues tenés disposición y sos destruido de yapas ni las sombras se te escapan para dar explicación pero cumple su deber el leal diciendo lo cierto y por lo tanto te advierto que hemos de cantar los dos dejando en la paz de Dios las almas de los que han muerto y el consejo del prudente no hace falta en la partida siempre ha de ser comedida la palabra de un cantor y ahora quiero que me digas de dónde nace el amor a preguntas tan escuras trataré de responder aunque es mucho pretender de un pobre negro de estancia más conocer su ignorancia es principio del saber ama el pájaro en los aires que cruza por donde quiera y si al fin de su carrera se asienta en alguna rama con su alegre canto llama a su amante compañera la fiera ama en su guarida de la que rey y señor allí lanza con furor esos gramidos que espantan porque las fieras nos cantan las fieras bramas de amor ama en el fondo del mar el pez de lindo color ama al hombre con ardor ama todo cuanto vive de Dios vida se recibe y donde hay vida y amor me gusta negro ladino lo que acaba de explicar ya te empiezo a respetar aunque al principio me rey y te quiero preguntar lo que entendés por la ley hay muchas doctorerías que yo no puedo alcanzar de gente que aprendí a ignorar de ningún saber me asombro más no ha de llevarme al hombro quien me convide a cantar yo no soy cantor ladino y mi habilidad es muy poca más cuando cantar me toca me defiendo en el combate porque soy como los mates sirvo si me abren la boca desde que elige a su gusto lo más espiroso elige pero esto poco me aflige y le contesto a mi modo la ley se hace para todo más solo al pobre le rige la ley es tela de araña en mi ignorancia lo explico no la tema el hombre rico nunca la tema el que mande pues la rompe el bicho grande y solo enriela a los chicos en la ley como la lluvia nunca puede ser pareja el que la aguanta se queja pero el asunto es sencillo la ley es como el cuchillo no ofende a quien lo maneja le suelen llamar espada y al nombre le viene bien los que la gobiernan ven a donde han de dar el tajo le cae al que se hace abajo y corta sin ver a quien hay muchos que son doctores y de su ausencia no dudo más yo soy un negro rudo y aunque de esto poco entiendo estoy diariamente viendo que aplican la del espudo Moreno vuelvo a decirte ya conozco tu medida has aprovechado la vida y me alegro de este encuentro ya veo que tenés adentro capital pa' esta partida y ahora te voy a decir porque en mi deber estar y hace honor a la verdad quien a la verdad se duebla que sos por fuera tinieblas y por dentro claridad no ha de decirse jamás que abusé de tu paciencia y en justa correspondencia si algo querés preguntar podés al punto empezar pues ya tenés mi licencia no te trabes lengua mía no te vayas a turbar nadie acierta antes de errar y aunque la fama se juega el que por mundo navega no debe deberle al mar voy a hacerle mis preguntas ya que a tanto me convida y vencerá en la partida si una explicación me da sobre el tiempo y la medida el peso y la cantidad tuya será la victoria si es que sabe contestar se lo debo declarar con claridad no se asombre pues hasta ahora ningún hombre me lo ha sabido explicar quiero saber y lo ignoro pues en mi libro lo está y su respuesta vendrá a servirme de gobierno para que fin el eterno ha criado la cantidad moreno te deja caer como carancho en su nido ya veo que sos prevenido más también estoy dispuesto veremos si te contesto y si te das por vencido uno es el sol uno el mundo sola y única es la luna ansían de saber que Dios no crió cantidad ninguna el ser de todos los seres solo formó la unidad los demás lo ha criado el hombre después que aprendió a contar veremos si a otra pregunta da una respuesta cumplida el ser que ha creado la vida lo ha de tener en su archivo más yo ignoro qué motivo tuvo al formar la medida escucha con atención lo que en mi ignorancia orgullo la medida la inventó el hombre para bien suyo y la razón no te asombre pues es fácil presumir Dios no tenía que medir sino la vida del hombre si no falla su saber por vencedor lo confieso debe aprender todo eso quien a cantar se dedique y ahora quiero que me explique lo que significa el pecho Dios guarda entre sus secretos el secreto que su encierra y mandó que todo peso cayera siempre a la tierra y según comprendo yo tende que hay bienes y males fue el peso para pesar la culpa de los mortales si responde a esta pregunta téngase por vencedor doy la derecha al mejor y respóndame al momento cuando formó Dios el tiempo y porque lo dividió Moreno voy a decir según mi saber alcanza el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir no tuvo nunca principio ni jamás acabará porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad y si el hombre lo divide solo lo hace en mi sentir por saber lo que ha vivido le resta que vivir ya te he dado mi respuesta mas no gana quien despunta si tenés otra pregunta o de algo te has olvidado siempre estoy a tu mandado para sacarte de duda no procedo por soberbia ni tampoco por catancia mas no ha de faltar constancia cuando es preciso luchar y te convido a cantar sobre cosas de la estancia así prepara Moreno cuanto tu saber encierre y sin que tu lengua hierre me ha de decir lo que emprende el que del tiempo depende en los meses que trae en el rey de la ignorancia de naide ninguno debe abusar y aunque me puede doblar todo el que tenga más arte no voy a ninguna parte a dejarme machetear r clarauca en letura soy redondo como jota no avergüence mi redota pues con claridad le digo no me gusta que colmigo nadie juegue a la pelota es buena ley que el más lerdo debe perder la carrera así le pasa a cualquiera cuando en competencia se halla un cantor de media talla con otro de talla entera lo han visto en medio del campo al hombre que anda perdido dando vueltas afligido sin saber dónde rumbear así le suele pasar a un pobre cantor vencido también los árboles crujen si el ventarrón los azota y si aquí mi queja brota con amargura consiste es que es muy larga y muy triste la noche de la redota y desde hoy en adelante pongo de testigo al cielo para decir sin recelo que si mi pecho se inflama no cantaré por la fama sino por buscar consuelo vive ya desesperado quien lo tiene que esperar a lo que no ha de dudar ningún cariño se cobre las alegrías en un pobre son anuncios de un pesar y este triste desengaño me durará mientras viva aunque un consuelo reciba cabaje de alzar el vuelo quien no nace para el cielo de baldes que mire arriba y suplico a cuantos me oigan que me permitan decir que al decidirme a venir no solo fue por cantar sino porque tengo a más otro deber que cumplir ya saben que de mi madre fueron diez los que nacieron más ya no existe el primero y más querido de todos murió por injustos modos a manos de un bendenciero los nueve hermanos restantes como huérfano quedamos desde entonces lo lloramos sin consuelo creármelo y al hombre que lo mató nunca jamás lo encontramos y queden en pan los huesos de aquel hermano querido a moverlo no he venido más si el caso se presenta espero en Dios que esta cuenta se arregle como es debido y si otra ocasión vayamos para que esto se complete por mucho que lo respete cantaremos si le gusta sobre las muertes injustas que algunos hombres cometen y aquí pues señores míos diré como despedida que todavía andan con vida los hermanos del disjunto que recuerdan este asunto y aquella muerte no olvidan y es misterio tan profundo lo que está por suceder que no me debo meter a echarle aquí de adivino lo que decide el destino después lo habrán de saber al fin cerraste el pico después de tanto charlar ya empezaba a malicear al verte tan entonado que traías un embullado y no lo querías largar y ya que nos conocemos basta de conversación para encontrar la ocasión no tienen que darse priesa ya conozco yo que empieza otra clase de junción yo no sé lo que vendrá tampoco soy adivino pero firme en mi camino hasta el fin de seguir todos tienen que cumplir con la ley de su destino primero fue la frontera por persecución de un juez los indios fueron después y para nuevos estrenos ahora son estos morenos palibios de mi vejez la madre echó diez al mundo lo que cualquiera no hace y tal vez de no diez pases con iguales condiciones la mudita para enones todos de la misma clase a hombres de humilde color nunca se facilitar cuando se llega a enojar suele ser de mala entraña se vuelve como la araña siempre dispuesta a picar yo he conocido a toditos los negros más peleadores había algunos superiores de cuerpo y de vista hay cuna si vivo les daré una historia de las mejores mas cada uno ha de tirar en el yugo en que se vea yo ya no busco pelea las contiendas no me gustan pero ni sombras me asustan ni bultos que se menea la creía ya desollada mas todavía falta el rabo y por lo visto no acabo de salir de esta carana pues esto es lo que se llama remacharsele a uno el clavo y después de estas palabras que ya la intención revelan procurando los presentes que no se armara pendencia se pusieron de por medio y la cosa quedó quieta Martín Fierro y los muchachos evitando la contienda montaron y paso a paso como el que miedo no lleva a la costa de un arroyo llegaron a echar pie a tierra desencillaron los pingos y se sentaron en rueda refiriéndose entre sí infinitas menudencias porque tiene muchos cuentos y muchos hijos la ausencia allí pasaron la noche a la luz de las estrellas porque ese es un cortinao que lo haya uno donde quiera y el gaucho sabe arreglarse como ninguno se arregla el colchón son las caronas el lomillo es cabecera el cojinillo es blandura y con el poncho la jerga para salvar el rocío se cubre hasta la cabeza tiene su cuchillo al lado pues la precaución es buena freno y revenque a la mano y teniendo el pingo cerca que para asegurarlo bien la argolla del lazo en tierra aunque el atar con el lazo da del hombre mala idea se duerme en sí muy tranquilo todita la noche entera y si es lejos del camino como manda la prudencia más seguro que en su rancho uno ronca pierna suelta pues en el suelo no hay chinches y es una cuja camera que no ocasiona disputas y que nadie se la niega además de eso una noche la pasa uno como quiera y las va pasando todas haciendo la misma cuenta y luego los pajaritos al aclararlo despiertan porque el sueño no lo agarra a quien sin cenar se acuesta así pues aquella noche fue para ellos una fiesta pues todo parece alegre cuando el corazón se alegra no pudiendo vivir juntos por su estado de pobreza resolvieron separarse y que cada cual se fuera a procurarse un refugio que aliviara su miseria y antes de desparramarse para empezar vida nueva en aquella soledad Martín Fierro con prudencia a sus hijos y al de cruz les habló de esta manera un padre que da consejos más que padres un amigo así como tal les digo que vivan con precaución nadie sabe en qué rincón se oculta el que su enemigo yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciar no extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena hay sabios de todas de todas menas más rico sin ser muy duro es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas no aprovechan los trabajos si no han de enseñarnos nada el hombre de una mirada todo ha de verlo al momento el primer conocimiento es conocer cuando enfada su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno en el mayor importunio pongan su confianza en Dios de los hombres solo en uno con gran precaución en dos las faltas no tienen límites como tienen los terrenos se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga aquel que defectos tenga disimule los ajenos al que es amigo jamás lo dejen en la estacada pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él siempre el amigo más fiel es una conducta honrada ni el miedo ni la codicia es bueno que aún no lo asalten así no se sobresalte por los bienes que perezcan al rico nunca le ofrezcan y al pobre jamás le falte bien lo pasa hasta entre pampa el que respeta a la gente el hombre debe ser prudente para librarse de enojo cauteloso entre los flojos moderado entre valientes el trabajar es la ley porque es preciso adquirir no se pongan a sufrir una triste situación sangra mucho el corazón del que tiene que pedir debe trabajar el hombre para ganarse su pan pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todo y entra en la de largar a ningún hombre amenaza porque en aire se acobarda poco en conocerlo tarda y en amenaza imprudente que hay un peligro presente y otro peligro se aguarda para vencer un peligro salvar de cualquier abismo por experiencia lo afirmo más que el sable y que la lanza suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía sin ella su cumbiría pero según mi experiencia se vuelve en unos prudencia y en los otros picardía aprovecha la ocasión el hombre que es diligente y téngalo bien presente si al compararla no yerro la ocasión es como el pierro se ha de machacar caliente muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar los hermanos se han unido porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera respeten a los ancianos el burlarlo no es hazaña si andan entre gente extraña deben ser muy precavidos pues por igual es tenido quien con malo se acompaña la cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura si les hacen una ofensa aunque la echen en olvido vivan siempre prevenidos pues ciertamente sucede que hablará muy mal de ustedes aquel que los ha ofendido el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda mas con su soberbia granda el rigor en que padece obedezca el que obedece y será bueno el que manda procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza como todo hombre que piensa procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza ave de pico encorvado le tiene al robo afición pero el hombre de razón no roba jamás un cobre pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón el hombre no mate al hombre ni pele por fantasía tiene la desgracia mía un espejo en que mirarse saber el hombre guardarse es la gran sabiduría la sangre que se redama no se olvida hasta la muerte la impresión es de tal suerte que a mi pesar no lo niego cae como gotas de fuego en el alma del que la vierte es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo con cariño se los digo recuérdenlo con cuidado aquel que ofiende embriagado merece doble castigo si se arma algún revolutis siempre han de ser los primeros no se muestren altaneros aunque la razón les sobre en la barba de los pobres aprenden pa' ser barbero si entregan su corazón a alguna mujer querida no le hagan una partida que la ofienda la mujer siempre lo va de perder una mujer ofendida procure si son cantores el cantar con sentimiento no tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento y les doy estos consejos que me ha costado adquirirlos porque deseo dirigirlos pero no alcanza mi esencia hasta darles la prudencia que precisa pa' seguirlo estas cosas y otras muchas mediten mis soledades sepan que no hay falsedades mi error en estos consejos es de la boca del viejo de ande salen las verdades después a los cuatro vientos los cuatro se dirigieron una promesa se hicieron que todos debían cumplir mas no la puedo decir pues secretos prometieron les advierto solamente y esto a ninguno le asombre pues muchas veces el hombre tiene que hacer de ese modo convinieron entre todos en mudar allí de nombre sin ninguna intención mala lo hicieron no tengo duda pero pero en la verdad desnuda siempre suele suceder aquel que su nombre muda tiene culpas que esconder y ya dejo el instrumento con que he divertido a ustedes todos conocerlo pueden que tuve constancia suma este es un botón de pluma que no hay quien lo desenriede con mi deber he cumplido y ya he salido del paso pero diré por si acaso pa' que me entiendan los criollos todavía me quedan rollos por si se ofrece dar lazo y con esto me despido sin expresar hasta cuando siempre corta por lo blando el que busca lo seguro mas yo corto por lo duro y ansié de seguir cortando vive el águila en su nido el tigre vive en la selva el zorro en la cueva ajena y en su destino inconstante solo el gaucho vive errante donde la suerte lo lleva es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho porque nadie toma a pecho el defender a su raza debe el gaucho tener casa escuela iglesia y derechos y han de concluir algún día estos enriedos malditos la obra no la facilito porque aumentan el fandango los que entan como el chimango sobre el cuero y dando gritos mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo en su ley está el de arriba si hace lo que le aproveche de sus favores sospecha hasta el mismo que lo nombra siempre es dañosa la sombra del árbol que tiene leche al pobre al menor descuido lo levantan de un sogazo pero yo comprendo el caso y esta consecuencia saco el gaucho es el cuero flaco da los tientos para el lazo y en lo que explica mi lengua todos deben tener fe así pues entiéndanme con codicias no me mancho no se ha de llover el rancho en donde este libro esté permítanme descansar pues he trabajado tanto en este punto me planto y a continuar me resisto estos son treinta y tres cantos que es la misma edad de Cristo y guarden estas palabras que les digo al terminar en mi obra de continuar hasta dárselas concluida si el ingenio o si la vida no me llegan a faltar y si la vida me falta ténganlo todos por cierto que el gaucho hasta en el desierto sentirá en tal ocasión tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerto pues son mis dichas desdichas las de todos mis hermanos ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos es la memoria un gran don calidad muy meritoria y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo sepan que olvidar lo malo también es tener memoria mas nadie se crea ofendido pues a ninguno incomodo y si canto de este modo por encontrar lo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos que no es para mal